Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un programa de misterio de terror, una noche paranormal en la que vamos a emprender un viaje Vamos a hacer un viaje de fenómenos paranormales, de historias, de seguidores y seguidoras Vamos a empezar en el planeta tierra y vamos a clavar, a acabar en la luna, por favor ponme el título en arte Hola muy buenas noches, ahora si muy buenas noches como están todos Oigan, fíjense que tenemos hoy a mi amiga, Eli Montserrat, ¿cómo estás Eli? Hola muy buenas noches, fue muy bien, bastante bien, emocionada por las historias Estamos corriendo, mira vamos a saludar rápido a las personas, voy a contar algo, no es una historia, son las reglas de los en vivos Porque así va a ser a partir de hoy, ya tenemos una estructura, yo sé que trajiste muchísimas historias Trajiste muchísimas historias, yo tengo otras historias y bastante evidencia Pero lo que es muy importante es que podamos tener tanto las evidencias como las historias en una estructura como un programa Para que las personas que vean Noche Paranormal, otro día que no sea en el en vivo, pues puedan tener como que toda la información ¿Ok? Primero que nada, quiero agradecer muchísimo porque nos trajo unas galletas, aquí se ven, sí verdad Unas galletas paranormales que nos hizo Eli Montserrat, muchas gracias De nada se puede Oye, dinos por favor, aunque la gente ya se la sabe, voy a bajar también tu micrófono, ahí está ¿Cuáles son tus redes sociales? Ok, me pueden encontrar en Facebook, TikTok e Instagram como Eli Montserrat y próximamente también voy a estar en YouTube como Eli Montserrat Muy bien, va a ser un canal paranormal, ¿cierto? Sí, así es Muy bien, eso está súper bueno Ahora, estamos viendo, nosotros vamos viendo todos los mensajes que nos están mandando Tenemos una pantalla aquí, que ya está ahora sí cerquita y grande Vamos viendo como todo lo que nos mandan Cris, que está inapte, que están atrás de la pantalla en los controles Nos van a, bueno, Cris nos va a ir mandando los super chats y los mensajes que ella considere Para que a la mitad del programa vamos a leer como unos 20 así rápido, rápido para saludar a la gente y más Los estamos viendo, ¿eh? Los estamos viendo, estamos viendo sus mensajes y los vamos leyendo Pero vamos a ocupar ese espacio a la mitad del programa para leer mensajes Y luego al final, ¿vale? Para que así la gente que esté viéndolo, no en en vivo, cuando empiecen los saludos Le pueda poner un poquito más de velocidad o adelantarlo un poquito Y después se avienten todos estos, este, este programa Entonces te pido eso de favor, este, Cris, que si me mandas los mensajes, entonces Ya te mandé uno de ellos Gracias, gracias, ahí me los has mandado todos y en medio ya los vamos a leer Ahora, yo preparé algo junto con apte, preparamos algo muy, muy, este, muy interesante Ok Pero me gustaría que empezaras tú a contarnos una historia Claro, claro, miren, pues, esta historia es de mi tío Ayer justamente que estaba hablando con él, mi tío se dedica, creo que es mecánico de aviones No sé exactamente, pero sé que por su trabajo se encuentra viajando, ¿no? El caso que le había comentado si él había tenido alguna experiencia paranormal o algo así Entonces él me contaba que en una vez, en Tamaulipas, creo Se habían quedado en unas oficinas justamente de la empresa donde él trabajaba, ¿no? Ajá El caso que su amigo se había ido y solo se había quedado él solo Entonces, él dice que ponía como una silla, o sea, perdón, ponía dos sillas y lo usaba como camita para acostarse a dormir Ah, ok Pero con anterioridad ya le habían dicho que luego ven como una persona pasaba O sea, una persona de traje blanco, ¿no? Ok Alta, pasaba Entonces, pues, él no es muy creyente de esto, ¿sabes? Y bueno, el caso que en varias noches empezó a sentir como es que le jalaban las pantorrillas O sea, le agarraban literalmente las pantorrillas Literal estar así, quedaban como colgados a sus pies, ¿verdad? Así es, y le agarraban las pantorrillas Ok El caso que en varias veces, pues, obviamente, él se despertaba por el miedo y todo El caso que las cosas fueron empeorando De que luego escuchaban como lo llamaban o le sacudían ciertas cosas a la habitación Entonces mi tío llegó a un punto en el que se molestó Porque ya no dormía, aparte que donde estaba era súper incómodo O sea, literalmente estaba durmiendo en una oficina Y lo que él hizo es tomar una cinta canela y hacer una cruz con cinta canela en la pared Y pues bueno, eso fue su santo de él en ese momento Y una vez que ya se estaba durmiendo, vio cómo pasó la persona de blanco Y obviamente él se molestó y se paró y se puso a mentar madres Le empezó a decir, no, mira, o te quedas tú o me quedo yo Porque los dos no vamos a poder convivir Porque ya es mucho tiempo que me estés molestando Y yo aquí tengo mi cruz, yo soy cristiana, así que por favor déjame Y se puso ahí a decir cosa y media, ¿no? Y ya desde eso, perdón, le dejaron de pasar cosas Dicen que funciona, ¿eh? Sí, una de dos, o los ignoras o les mentes la madre A ver, yo tengo una... Tengo una historia que ahorita me acordé Ahorita que contaste, espero no haberla contado antes Según yo no Pero... Ah, mira Hazme un favor, por favor Porque veo que va rapidísimo el chat ¿Puedes leernos dos o tres en lo que le pido algo a producción? Adriana Venta... ¡Ay! Ya le subieron el chat Ay, ya no veo... Ah, bueno Dice Eli, te mandé mi historia en Insta Es que te están mandando historias Sí, así es Mira, léete dos o tres Es una micropausa Porque vamos a hacer una correccioncita aquí Fabio Martínez, ¿estreno o en vivo? Estamos completamente en vivo Farruquita Guerrero Fepo, hola, aquí estoy como siempre Ya te extrañaba Extrañaba ver tus hermosos ojos y escuchar tu voz ¡Au! Esta es Farruquita Hijo Gracias Ana y Flores, saludos desde Monterrey Listo Ahí está Ahora sí Ahorita que contabas esto de que... De que... Los fantasmas los insultan y entonces... ¿Se van? Se van Es raro, ¿no? Digo, no... No estoy promoviendo que insulten a los fantasmas Pero es lo que cuenta la gente Me contaba... Cuando yo llegué a vivir aquí a Mérida Estábamos en... ¿Cómo se llama? Rinconada de Chuburna O... Creo que después le pusieron Chuburnaín Algo así La cosa es que la casa en la que estábamos En la parte de atrás O sea, a espaldas de la casa Que hay en otras casas Que quedaban frente a un parque Entonces literalmente yo como que le daba la vuelta a la cuadra Llegaba al parque Y ahí pues hice muchos amigos Y amigas Porque ahí se juntaban así como que... Los chavos Entonces este... Ahí conocí a unos hermanos Que era Berenice La que era mi amiga Y su hermano Toño Que no era mi amigo Pero lo conocía, ¿no? Lo que pasa es que él era más grande que nosotros Y como Berenice estaba como de mi edad Pues entonces éramos amigos Y este... Un día Estábamos sentados frente a su casa Platicando Y ya era de noche No sé por qué empezamos a contar como que historias de terror Creo que se acercaba a Día de Muertos o algo así Y Berenice como que no le gustaba la idea De que estuviéramos contando historias de terror Y llegó su hermano Toño Y nos... Ella se fue Y como vio que estábamos contando historias de terror Nos contó por qué a Berenice no le gustaban las historias de terror Resulta que ellos En la casa en la que vivían Dormían en literas Porque no me acuerdo si tenía un hermano o una hermana más O algo así Pero la cosa está que ellos dormían en literas Ella en la parte de arriba Él en la parte de abajo Entonces de repente Él durante años Que durmieron de esa manera Hasta presentía Cuando se le subía el muerto a su hermana Entonces él se despertaba Y la escuchaba quejándose Ya sabes que No te puedes mover Pero Dice que era tan potente El espíritu O lo que sea que se le subía Que ella Comenzaba a levitar de la cama Él La vio Levitar de la cama Muchas veces Y entonces De hecho ya tenían como ese código de hermanos Donde ella Siempre Aunque hiciera calor Dormía con una sábana Que Al estar ahí en la parte de arriba de la litera Bajaba por los lados Para que cuando a ella Se les hubieran muerto Si le evitaba Él tomaba la sábana Y la volvía a jalar hacia la cama Y entonces empezaba a insultar A lo que sea que Tomaba a su hermana Lo insultaba Lo insultaba Hasta que la soltaba Por eso a ella no le gustaban las historias Dorm Qué tremendo, ¿no? Sí, bastante Ahí está Mira Cuéntanos otra historia Bueno Esto también le sucedió a mi tío En otro estado Que esto le pasó en Ciudad de México El caso que una vez Él Estaba durmiendo Es el mismo tío Y le ocurrió en Ciudad de México Así es Ok Entonces mi tío me comenta Que él ya se estaba durmiendo Y sintió como se le subió el muerto Porque él se dormía O sea, se dormía en frente de su O sea Perdón Aparragándose en su brazo Se dormía así El caso Que Él quedaba en frente de la puerta Ajá Y dice que vio Como una persona Entró O sea, solo vio como De su torso Para abajo Y vio Ajá, las patitas Y veía como Esa persona se le acercaba Y llegó un punto Donde se acercó Y empecé a escuchar La respiración de la persona Aquí a un costado Pero si veía el pantalón Y las piernas Sí O sea, como él estaba así Solo veía la parte de abajo O sea, que eran las piernas Ah, ok Él solo veía O sea, solo vio las piernas Pero no es que estuvieran Pero no es que estuvieran las piernas Solas No Ok Entonces él solo vio las piernas Por la posición en la que se encontraba Y sintió como se le acercó Y empezó a asomar encima de él Y le empezó a respirar En su oreja Y mi tío obviamente se asustó Y dijo que trató de moverse Y no pudo moverse Y se quedó ahí un rato Y ya después Hasta que despertó Se asustó Prendió la televisión Prendió luces y todo Y se puso a tapizar su cuarto Con santos y tanta cosa El caso que días después Se fue a visitar a ¿Cómo se llama? A la esposa de su amigo, ¿no? Porque pues generalmente Ellos en la tarde pues salían El caso que ese momento En ese momento, perdón No se encontraba el esposo El caso que se puso a platicar con su esposa Su esposa le dijo De todas maneras no tarda Y llega ahorita rápido, ¿no? Y dijo que Y se sentó a esperar Y mi tío le comentó Mira, es que anoche Estaba durmiendo Y me pasó esto Y le dijo la esposa De su amigo Es que eso ya es normal Es común De hecho, bueno Hay algo que está andando por aquí, ¿no? Y mi tío le dijo No, hubiera preferido Que no me hubieras dicho ¿Qué es? O sea, yo prefiero Que me hubieras dicho Ah, es que lo soñaste O fue algo Producto de tu imaginación Me dijo, ¿qué pasa? Porque yo en varias ocasiones He visto como llega mi esposo Se mete al baño Y del baño Se mete a la habitación Pero ya después Como que entro en sí Y cuando entro a la habitación No hay nadie Y el tiempo después Llega mi esposo Y también solamente ve Los pies, ¿no? No, o sea, ve a su esposo Tal cual Ah, como un doppelganger Ajá, sí, sí, sí O sea, la bilocación Literalmente Así es Que es el mismo tío O sea, ella Ve a su esposo Que es tu tío Que es el mismo Que es el mismo Que puso la cruz Y que además vio A esta persona Que le respiró Así es En la oreja En la oreja Y lleno de santos el lugar Sí O sea, no será más bien Que tu tío Trae algo pegado No ¿Y por qué entonces Lo ven en bilocación Y de dónde va? No, o sea, no mi tío El esposo O sea, el mejor amigo De mi tío Es el que ven Ah, ok, ok Wow Y entonces Varias ocasiones También ha visto Como en las ventanas Que se refleja Que ve cómo pasa Su esposo O sea, el amigo de mi tío Pero eso ya es algo común Dice, no, es que luego Yo estoy acá sentada Y casual que luego pasa Y también este tío Me comenta Porque hace muchos años En su casa Sucedían ciertos fenómenos Paranormales, ¿no? Y eso yo me acuerdo Porque cuando estábamos chiquitos Nos pasó Pues una experiencia Algo escabrosa, ¿no? Ajá Este Entonces Aquella vez También me contó Mi tío, perdón Que Mi prima contaba ¿Recuerdas que te había dicho Que mi prima había visto A mi abuelito Que ya había fallecido? Sí Pues bueno, fue esta misma El caso es que ella En varias ocasiones Veía como su hermanito Cuando tenía por ahí De cinco o seis años Subía corriendo las escaleras Y se encerraron A una de las habitaciones Pero cuando ella subía A la habitación No había nadie ¿Y el hermanito ¿Dónde estaba? Estaba en la tienda Con su mamá O sea, también Veía bilocación Así es Porque no era un fantasma Era su hermanito El que veía Ajá Ok Entonces Y justamente Este, mi primo Cuando estaba chiquito Tío, por ahí De cinco o cuatro años De data aproximadamente Él decía Que veía algo O sea, él le puso O sea, él lo nombró Como Coco ¿No? Entonces luego Le decía a su mamá Mamá, es que Coco Está atrás de ti Y su mamá obviamente Se quedaba de No, no hay nada No, sí, está detrás de ti Voltea, ahí está Ahí atrás de ti Y obviamente Mi tía se sacaba de onda Y lo que mi tía hacía Es empezar a rezar Le dijo Mamá, no reces Porque es que a Coco No le gusta que reces No manches Coco se molesta Y de hecho Hasta en la iglesia Dice que lo veía Y se ponía súper triste El niño cuando entraba A la iglesia Que no quería ¿Pero por qué? No sé Porque también veía a Coco Este fantasma que veía Al que le puso el nombre Coco Ajá Supongo que esto Tiene muchos años, ¿no? Sí, ya bastantes años Sí Obviamente, o sea Cero referencia con la película O sea, le puso Coco ¿Por qué? Ajá Le puso Coco ¿Se acuerda de qué era Lo que veía? Dice que era un niño Le pregunté más a mi tío Pero me dijo que Ya no le supo responder Y justamente el primo De este De mi primo También dice que veía Como un monstruo O sea, veía como Una sombra negra De pronto él Como es que entrar a una habitación Y veía a un hombre así De dos metros Que tenía ojos rojos Y colmillos Y obviamente mi tía Mi prima, perdón Le empezaba a preguntar Y dije Oye, es que tú ¿Qué ves? Ah, pues es que yo veo esto Y veo tal Porque ya era muy común Que el niño siempre dijera No, es que ahí está él Entonces Mi primo Una vez había soñado Que lo habían rasguñado O sea, el hermano mayor Ajá De este de mi primo El que dijo que veía las cosas Él había soñado Que lo habían rasguñado Y al día siguiente Cuando se levantó Tenía los rasguños en la espalda Fíjate que Una persona Eso ya lo mostré En un capítulo En uno Híjole Creo que fue en el primer en vivo Y seguramente Nos está viendo Porque hace Hace rato Vi que mandó un mensaje Mandó unas fotografías Bueno, me mandó unas fotografías En ese momento Yo estaba como Como Por separado en Telegram Con muchas personas Me mandó unas fotografías De uno Hubo una presencia En su casa Y después Esa presencia O sea, ella lo notó Estaba en un Como cuarto de Televisión Notó la presencia Que estaba como Asomándose En donde ella estaba Ajá Luego Ella se fue del lugar Porque le dio como miedo Y luego dijo No, no No pasa nada Y regresó Ya no vio la presencia Pero la presencia Literalmente se sentó En el sillón Al lado de ella Así Que era como de piel Ajá Y vio como se sumió Y se escuchó Sí Entonces se fue, ¿no? Soñó Que la atacaban Y como que La querían agarrar O algo así Y la rasguñaban Cuando despertó Tenía los rasguños Le mandó la foto aparte De hecho yo le preguntaba Porque Eran como muy notorios Su piel era muy blanca Entonces eran muy notorios Los rasguños Pero resulta que después Soñó que Que Como que la tomaban No que la arañaban Sino como que la tomaban Y entonces despierte Y tenía Una mano Aquí Que también Me mandó la foto Así como en el vientre Tenía como una mano Así Como si lo hubiesen apretado Fuertísimo Pero Yo lo primero que pensé Es Te acuestas encima de tu mano Hasta que se marque La cuestión estaba Que el pulgar Estaba hacia abajo Entonces ¿Cómo la harías? Para acostarte encima De tu mano Para que el pulgar Queda hacia abajo ¿Me entiendes? Claro Tendría que ser la mano De otra persona Lo cual sería muy raro Así me prestas tu mano Para que me acoste También la musiquita Para que entremos También en el ambiente Junto con la gente No se puede Ah Bueno Este Uy A ver Mira En lo que Buscas la historia Ya la tengo Ya Bueno Venga Dice Va Va por partes Vivo en Puebla Capital Una de las ciudades Más viejas del país En el 52 Construyeron en el centro El que El que hasta los 80 Fue el edificio Más alto de la ciudad Luego el dueño Murió Y sus hijos Se pelearon por la herencia En el 95 Quedó abandonado Y por el temblor del 99 Quedó casi en ruinas Al estar en el centro Pues se volvió Un junki ole Un junki ole ¿No? Junki Junki ¿No? Junki No Puso junki ole Ay no sé en qué parte Bueno Un junki ole O picadera O como le llames Ah ok Ok Básicamente era un refugio Para vagos Drogadictos Etcétera Si es un Funky home Es donde van los vagos Y ahí se Meten drogas Y todo Bueno Estuvo aproximadamente 10 años así Y obviamente Pues puedes imaginarte Las situaciones Que se vivieron En ese lugar Muertes Violencia Drogas Abuso De todo un poco En el 2000 Lo compran Y lo remodelan Para hacer unos departamentos De lujo Por ahí del 2007 Mi mamá adquiere uno De estos departamentos Fuimos de las tres Perdón Fuimos de las tres familias En vivir ahí En total Solo eran 44 departamentos Y creo que desde el primer día Que llegamos Se pudo sentir esa amenaza O advertencia De que había algo En todo el edificio Y no iba a ser fácil Vivir ahí Recuerdo que llegamos Y solo nos llevamos Algunos arreglos Unos cuantos muebles Y electrodomésticos Ya que todo lo demás Se compró Casi nuevo Así que por así decirlo Llevamos aproximadamente Unas 30 cajas Y todas cabían en la sala Después de todo El ajetreo de la mudanza Mi mamá fue por la cena Y yo me quedé solo En el piso del comedor Rodeado de cajas Conecté mi tele Y eran casi las 12 de la noche Solo habían informeciales Ya que aún no habían conectado El servicio de cable Y por un momento Decidí apagar la televisión Justo cuando iba a hacerlo De la nada Mimadé una sensación de vacío Miedo Y tristeza El hecho de que no hubiera nada En la tele Me hacía sentir muy solo Pero al mismo tiempo No quería apagarla Porque era la única fuente de luz Y te puedo jugar por mi vida Que yo solo sentía Como una oscuridad Estaba a mi alrededor Se hacía cada vez Más y más densa Y se extendía Igual Podía sentir que había En muchas personas Dentro del apartamento Y que me veían No quise voltear Porque sentía Que si volteaba A cualquier lado Los iba a ver Pero yo podía Sentirlos moviéndose Y susurrando El tiempo Para que regresara A mi mamá Se me hizo eterno Después de casi una hora Llegó con la cena Y me sentí muy aliviado Y en ese momento Le atribuí todo Al cambio de lugar nuevo El cansancio Hambre Y que al ser Un departamento viejo Son enormes Y con techos De casi 6 metros de altura Generan esa sensación De vacío Y oscuridad Así que decidió olvidar Y disfrutar La casa nueva Así fue Por medio año Solo vivíamos Mi mamá Y yo Así que me dio El cuarto principal Lo arreglé Lo arreglé Como lo arreglaría Un adolescente De 13 años Y por meses Nada pasó Y si pasó No lo notamos Hasta que llegó octubre Puedo recordar El momento En el que todo empezó Como si me hubiera pasado Hoy mismo Estábamos en la sala Viendo una película Y por esas fechas Adoptamos una perrita Muy muy pequeña De tamaño Siempre fue tranquila Y obediente Estábamos sentados Y en la esquina De la sala Había una silla plegable Recargada en la pared O en ambas paredes Porque estaba justo En la unión de las paredes No te miento Si te digo Que llevaba en esa posición Meses sin caerse Y de la nada Mi perrita Se despertó alertada Y con el pelaje erizado Corrió a la orilla Del sillón Que se encontraba Más cerca de ella Y de la pared Y como loca Empezó a ladrar Aullar a las esquinas Donde estaba la silla Nunca había escuchado Hacer ese tipo de sonido Ni la había visto Ponerse así de agresiva Era una combinación De miedo Y enojo Unos pocos segundos Después De que empezó A ladrarle a la esquina La silla Cayó al piso Azotó con mucha fuerza Como si alguien O algo Lo hubiera aventado Al piso A lo que mi perrita Lloró Y retrocedió un poco Pero siguió ladrando Lo que en verdad Nos asusta Fue que con mi cabeza Seguía a lo que Ella podía ver ¿Y nosotros? ¿Qué? ¿Y nosotros? No Y empezó a ladrar Y empezó a ladrar Hacia el techo Y lo siguió Hasta el comedor Como si algo Hubiera trepado Por la pared Y se hubiera colgado Y caminado Perdón Y caminado en el techo Hasta perderse En el comedor No sé si alguna vez Te ha sucedido algo así Pero eso fue lo más feo Que me ha pasado En ese lugar Pues es que después De que fue un Era un Un ojo Junkie No funky Perdón Era un junkie Howl Pues obviamente Después de algo Así Debe de quedarse Una vibra Pregnada En ese lugar Terrible ¿No? Claro Y Bueno al final O sea Solamente fueron como sensaciones ¿No? Lo que tuvo O escuchar Y tal Pero nunca vio algo así Como tal No Dicen que este Bueno a mí me parece eso Que es lo que más miedo da Es justamente lo desconocido Como Como palabra ¿No? Sí Por alguna razón Tenemos esa Sensación De que en la oscuridad Hay cosas Malas Malas Que dan miedo ¿No? Y a lo mejor en cada cabeza Son cosas distintas Que es bien chistoso Porque dicen Uno O sea ¿Por qué Un Este Por ejemplo Así Para que se entienda ¿Por qué Un cachorro De perro Le tiene miedo Al sonido De una serpiente Si nunca ha visto Una serpiente ¿Por qué Es algo desconocido Para él? No Porque En su hábitat natural Durante mucho tiempo Cuando escuchaban Una serpiente Por ejemplo De cascabel Ciertos animales A los cachorros Y me los como Sí Entonces En esa repetición De un animal Atacando a otro Un animal atacando a otro Comiéndose a los cachorros Se va pasando En la genética Y entonces El perro A ciertos sonidos O sensaciones Actúa de una manera Con miedo Y tal Entonces es la repetición De las cosas Hasta que se quede impregnado En el código genético Por esa misma razón Ocurren muchas cosas Como que los gatos Tratan de tener A sus crías En lugares como Madrigueras ¿Me entiendes? Cerrado Para protección Para que el olor El olor Perdón Del nacimiento De la sangre De la placenta Y etcétera No lo vuelan Otros animales Que podrían llegar Y comerse a los gatitos Depredadores Depredadores Y ella no podría hacer nada A la gatita En ese momento Porque está Digamos Lastimada por el nacimiento Todo tiene una razón Por eso se come La placenta Y que luego la placenta Produce la leche Etcétera La pregunta es ¿Qué ocurrió en el pasado Que a los seres humanos Le tenemos miedo A la oscuridad? ¿Qué había en el pasado Que vivía en la oscuridad Y le hacía daño Al ser humano? Porque los bebés Los niños pequeños Sin tener una relación Con películas Libros Cuentos O historias En todo el mundo Siempre le tienen miedo A la oscuridad Por eso cuando habla En esta historia Te digo El miedo a lo desconocido Que era la única luz La televisión Y al apagarla Sentía que esa oscuridad Invadía Invadía el lugar Da mucho miedo A ese tipo de cosas Todavía Pues yo siendo adulto Cuando me paro Y salgo Para ir al baño En la madrugada O lo que sea Prendo la luz O tomo el celular Y ilumino Pero totalmente oscuras No salgo No Antes sí Y después del podcast Gracias a ustedes Ya me volvió a dar Un poco de miedo Es el miedo a la oscuridad Las cosas que ocurren ahí De hecho ¿Sí te parece? ¿Cómo que hoy no ando al 100? Claro que estoy al 100 Lo que pasa es que Estaba escuchando Y me dio como mirito ¿Sabes qué pasa? Les voy a contar una cosita O sea, ayer estuvimos Trabajando Napti y yo Para dejar así Todo listo De verdad Para que el podcast Quedara O sea, el en vivo La noche paranormal Quedara súper guau Entre todo eso Pues cambiamos de No se nota, ¿no? Pero cambiamos de forma Todo el lugar Y literalmente llegamos ¿Cuántos minutos antes de las 10? Dos minutos antes de las 10 Dos minutos antes de las 10 Entonces No, como que Empezamos así En este En curva Así de Ahí está No Camil Mondragón Pregunta que si puedo hablar Sobre los cranes de cristal No Lo hablaré en otro momento Pero no en el en vivo Lo que pasa es que los cranes de cristal Tienen un problema Muy grande Que es Que hay una leyenda De 13 cráneos Que están en diversas partes del mundo Que se los dieron a culturas Este Prehispánicas Etcétera, etcétera Bueno, no solamente prehispánicas De todo el mundo Pero me refiero a la época prehispánica Por ejemplo, ¿no? O para atrás Y entonces que al juntar estos 13 cráneos Ocurren cosas y etcétera, etcétera, ¿no? La realidad está En que solamente tenemos evidencia de Un cráneo Cuya historia es demasiado importante Por lo que es el cráneo Es Un objeto Que ejemplifica Los fenómenos paranormales Y está Literalmente ahí Para que lo toques y lo veas Bueno, ya no Porque nadie sabe exactamente En dónde está Pero ese objeto Es un objeto Que es un opart Ok Es un objeto que está Fuera de lugar Espacio y tiempo Porque el día de hoy No tenemos tecnología Para construir un cráneo Como ese Pero no son los cráneos Es el cráneo Se supone que hay más Pero si existen más Muéstran una fotografía De alguno de esos cráneos ¿Cuál es la diferencia? Las medidas son exactas A un cráneo real De mujer La mandíbula Como un cráneo real Sí Está por separado Y tiene muchas otras cosas Que lo hacen especial Hay muchos otros cráneos Que no son iguales Que no son iguales Al cráneo humano Es una representación De un cráneo Ok Entonces Por eso digo No, no voy a hablar De los cráneos de cristal Voy a hablar En un capítulo De el cráneo de cristal Que es súper importante Pero en ese momento No traigo así La información Como para Para platicar Pero sí es muy importante Sí lo vamos a Sí lo vamos a platicar En un capítulo del podcast ¿Vale? Ahora sí Muchas gracias a todos Por sus mensajes De verdad Se los agradezco muchísimo Veo mucho Mi nombre por ahí ¿Quién más quiere? Mucho fe Gracias Liliana Liliana Muchísimas gracias Ahora sí Hablando de estos fenómenos Extraños ¿Y qué tienen que ver Con la oscuridad? Sí ¿Qué te parece Si vemos una primera evidencia? Yo les comenté Les dije Entre todas las historias Que nos va a contar Eli Y yo voy a contar Digamos Tres historias Que van con evidencias Hay una Que está un poco Desconectada De las otras dos historias Porque vamos a comenzar Con historias en la tierra Y vamos a terminar Con una historia En la luna Nuestro satélite Comillas Natural ¿Ok? ¿Qué pasa? Hay un Una Una serie De De Videos Que han sido Capturados O sea Grabados Por casualidad Por cámaras de vigilancia En Estados Unidos Solamente Que estos seres Lo voy a decir así Que han sido capturados En video Por estas cámaras de seguridad Son Muy extraños Son demasiado extraños Porque se salen Otra vez De lo que podríamos considerar Como la realidad Yo no puedo creer Que estos sean seres extraterrestres Porque no hay evidencia Que sustente Que estos sean seres extraterrestres Pero definitivamente No son algo Que podamos Pues Encontrar En la naturaleza ¿Ok? Ustedes tendrán La mejor opinión Pero si te parece bien Nath ¿Me puedes poner Por favor Primero Las fotografías Que dicen Nightcrawlers Ponme primero Las fotografías Les cuento Te cuento rápidamente ¿Qué son los Nightcrawlers? ¿Lo has escuchado Alguna vez? No ¿No? Ok Yo sé que les va a gustar Mucho esto ¿Ok? Ahí está Perfectísimo Este Es un parque nacional Que tú puedes ir a visitar Que se llama Yosemite O Yosemite Le digo yo Porque soy mexicano Y leo los emails Y me gusta Yosemite Yosemite Nati en el parque En este parque nacional De Estados Unidos Perdón es que me están Mandando mensajitos Por acá Hay unas cosas Que no se No se construyeron No se tallaron Estas Digamos Representaciones Cuando construyeron Digamos El parque nacional Sino que ya estaban ahí ¿Qué quiere decir? Que los indios Norteamericanos Los originales De Estados Unidos Realizaron estas Esculturas de madera Representando Algo Que ellos Vieron en algún momento O veían O tenían contacto Con estos seres Ellos les decían Los night crawlers Que son como los Los No caminadores Sino como Crawling Es como Reptadores Son los reptadores nocturnos ¿Ok? Ahora Si me puedes poner Por favor La primera foto No O sea La segunda Perdón Uy Si había visto Ok Esto De hecho Ellos decidieron Dejarlo ahí Si te fijas O sea Lo que podemos ver Así Definitivamente Es una cabeza Y dos patas Si Sin Sin un torso O un microtorso Sin brazos Ni nada Es muy extraño Pero vamos a ver La siguiente fotografía Para que vean Que no es solamente una Sino que son varios Mira Ahí tenemos uno En la parte de atrás Y otro Tienen varias representaciones Y como puedes notar Se nota en la fotografía No estamos hablando De una representación De un ser De baja estatura Sino muy alto ¿Cierto? Ok ¿Nos puedes por favor Poner la primera fotografía? Digo perdón La primera fotografía El primer video Disculpame Disculpame Ahí está Mira Te voy a contar Que es lo que pasa En este parque nacional Obviamente Hay cámaras de vigilancia Estas cámaras de vigilancia Se activan Con el movimiento Es lo más grande Que lo podemos poner Para que se vea bien Es que Como no tiene Muy buena calidad Porque es una cámara De vigilancia Me interesa Que lo puedan ver Lo más Pues Como Claro Posible Bájale el volumen Por favor Porque creo que trae Un audio ahí bien feo Este es un video Que muchos En programas de televisión Y muchas personas Han tratado De explicar Cómo lo hicieron Ok Porque Uno no pensaría Que es real Sin embargo No son títeres Porque son muy grandes Muy grandes El más alto Es más grande Que una persona El más pequeño Es como un niño Pero no podrías poner Un niño En zancos Porque ¿Dónde está su cuerpo? Así es Ok Vamos a verlo Por favor Esto es lo que capta La cámara Ahí vamos viendo Mira Si te fijas Hay uno chiquito Que lo va siguiendo Es como Como un adulto Y un infante ¿No? Sí Va a seguir Lo vamos a seguir viendo Ahí está Fíjate cómo camina Cómo se tambalea Está como un poquito Como Extraño ¿No? Sí Pero fíjate En el movimiento Del de atrás Cuando se para Las patas Justamente Como se para Las patas Demasiado Nos damos cuenta De que no podría Haber un niño Ahí ¿Viste? Entonces Si esto No es un títere Esto no es CGI ¿Ok? No está montado Porque es el video De una cámara De un parque nacional O sea Esto hay que tomarlo Muy en serio ¿Qué crees que sea? Mira Dice Dice por ejemplo Rubikas Lo voy a leer de una vez Que dice Fepo Hay almas en penas O familiares O personas en pena O en el limbo Todos son demonios O espíritus demoníacos Que toman formas Poseendo objetos O personas Justamente Yo pienso Que esto es un ser De lo que hemos De alguna manera De manera errónea Les hemos llamado Durante el tiempo Demonios Claro ¿No? Por ejemplo Este es un tipo de ser Que a lo mejor Solamente En algunos momentos Ellos Permiten ser visibles Y los vemos ¿No? Sí Es un ser Con el que a lo mejor Estamos compartiendo Este planeta Y no lo sabemos Es muy raro ¿No? ¿Puedes poner el segundo video Por favor? Y se nos queda Torado el chat Es que son tres videos De Nightcrawlers O sea que es muy interesante Porque no solamente Son las evidencias Del parque nacional Sino que también Hemos visto O sea aparte de esto Que personas Cercanas a este parque nacional En California Que es donde está Este parque nacional Han grabado Desde sus cámaras de seguridad De sus casas Estos mismos seres Estos mismos seres Ponle play por favor Mira Esto fue en Fresno, California 2007 Tiene una calidad pésima Pero lo vamos a notar Ahí viene caminando Del lado izquierdo Fíjate Yo primero pensé Que era como un ser con capa Pero no Son esas piernas Que tienen como algo aguado ¿No? Como si tuvieran una tela Como un pantalón Y míralo Simplemente pasa caminando La sombra La calidad Etcétera Esto está Tremendo ¿Puedes poner el tercer video Por favor? Estos que estamos viendo Para los que apenas Estén viendo aquí el video Son los Nightcrawlers De California Que es donde los han grabado Hay más videos Por supuesto Hay más videos Este tiene una cosa Que es muy especial ¿Qué es lo que tenemos Aquí abajo? Una piscina Una piscina Ponle play por favor Fíjate esto Cámara de seguridad En una casa Una alberca Ve el tamaño de la silla ¿Ok? ¿Te acuerdas del chiquito? ¿Qué pasó? Del Nightcrawler chiquito Ok Imagínate que tú En tu casa Que tienes tu alberca Y así Al día siguiente Ves que la cámara se prendió Porque registró movimiento Estás viendo El video de tu cámara De seguridad En la noche Y de repente Notas que hay un movimiento De algo que salió De entre las cosas De tu casa Y Lo que se asoma Tú pensarás Que a lo mejor Es un animal Un niño Es esto Es esto Que además Ve el reflejo En el agua Se detiene Y de repente decide Meterse No Camina sobre el agua Y ve la sombra Que deja Si esto fuera un títere Habría las sombras De lo que está Por encima del títere Es un ser Físico ¿Cómo podría O sea Porque tiene sombra Claro Pero ¿Cómo podría Caminar sobre el agua? O sea Si fuera un animal Digamos Que no hemos descubierto Y etcétera Se hunde Claro Esto es algo muy raro Camina sobre el agua Es muy raro Entonces Cuéntanos Ya si quieres Ya nos pueden quitar La evidencia Muchísimas gracias Cuéntanos ¿Qué piensas De los Nightcrawlers? Bueno Con anterioridad Hace muchos años Había visto estos Estos videos ¿No? Y me quedé pensando Justamente Porque como alienígenas O reptilianos Como nosotros los conocemos ¿No? O sea Son distintos Es que literalmente Parecen dos zancos Y una cabecita Ajá Y una cabecita Ajá Pero Bueno O sea A lo mejor podría ser Que además son como Las representaciones Sí No sé Algún ente Tal vez No sé Es que para que pueda Caminar sobre el agua No Es muy raro Sí Mira Yo les digo Un saludo para Juan Pablo Y Joana Carvajal Un abrazote paranormal Recuerden Recuerden Ahorita No sé exactamente Qué hora es Pero más o menos En 15 minutos Vamos a leer Empezando por los superchats Por supuesto Les agradecemos mucho El apoyo Y luego otros mensajes Que me haya pasado Cris ¿Vale? De todos modos Aquí Vamos así Mira Vamos Estamos viendo Tenemos un ojo al gato Y otro al garabato Es que me gustan las frases Así Que nunca habiste escuchado Sí A ver Yo decía Ahorita Me cuentas una historia Bueno Nos cuentas una historia Claro Cuento esto De los Nightcrawlers Que de hecho Ya lo había como que Tocado en algún Este capítulo Porque Les quiero recordar A todos los que están viendo Noche Paranormal Del podcast Paranormal Les quiero recordar Que vivimos en un planeta Sumamente extraño Las cosas Más Extrañas Y paranormales Posiblemente Y pienso yo Seguramente Son ciertas Las conspiraciones Más locas Las historias Más increíbles De seres extraterrestres Lo que les voy a contar A continuación En un momentito De una historia De ovnis Que ocurre en la Tierra Y otra que ocurre En la Luna Espero les vuelve a la cabeza Recuerden Vivimos en un En un mundo paranormal Nos cuentas otra historia Paranormal Claro Eso De hecho Te voy a acercar Un poquito Ah bueno Ahí está Para que se escuche más Ok 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 Como no Farruquita Claro que te saludé Al principio Creo que no te diste cuenta Te mando un saludote Tecno K77 O sea que me posvisco No sé por qué dicen eso No soy visco ¿Qué pasa? Ah Bueno Les voy a contar Esta historia Esta me la pasaron Por Instagram Muy bien Este Me acuerdo más o menos No Hola Mariano Santos Bueno Este muchacho Me escribe Desde Chile Ah muy bien Entonces Él cuenta Que vive en un campo Ok Ok Entonces Que si alguna vez Habían escuchado eso Y le dice que sí Que es algo muy común Y luego hay personas Que han escuchado hasta gruñidos En esa zona Así es Pero se escucha el llanto de un bebé El grito de una mujer Y gruñidos Como de algún animal Pero a él aparte le abrió la puerta Sí Así es ¿No te dijo en qué zona de Chile fue? Creo que sí Creo que se me había comentado Y de hecho también me comenta Que la otra vez Viste que estamos hablando de nahuales O guayes Como se le conoce aquí en Yucatán Ajá Los guays Bueno Él comenta Que en su casa De su abuelita creo Ajá El piso ¿No? De la casa Pues está un poquito más arriba ¿No? Ok Y la ventana Para que tú puedas asomar desde afuera Pues tienes que subirte algo Para poder asechar la ventana Entonces Él cuenta Que su abuelita se encontraba Haciendo la comida Y en eso Vio como un perro grande De color negro Con ojos de color rojo Se sube Pone sus patas en la ventana Y se pone a asechar O sea Estaba viendo hacia adentro ¿No? Así es Y para que el perro pudiera subir O tenía que ser muy alto Tendría que ver algo Abajo de la ventana Lo cual no había nada Y tenía los ojos rojos Así es ¿Cómo le dicen a este El El White Peck? No, 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 no En Ay Me lo acaban de decir Ahorita Ahorita te voy a decir Cómo se llama Es un perro negro Y un perro blanco Que tiene los ojos rojos Alguien Por favor Es más Nos los van a poner en el En el chat En el chat Empieza con C De casa Ahorita nos van a poner en el chat Pero mientras A ver Cuéntame 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 Mira Y le mando un saludo muy especial A mi amiga Alondra Cervera Que es Este Es una amiga Que se hace mucho 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 tiempo Y cuando hay eventos Así de la empresa Que Que pues ella va Con su esposo Pues yo voy Con Con Solo Ella es mi pareja De baile Ah Qué lindo Sí porque como yo Bailo muy mal Pero no me da pena Pues entonces Claro, claro Ella es mi pareja de baile Te mando un saludo Amiga Ahora sí Es más Cadejo Muy bien Jacqueline Flores Mario Vázquez Cadejo No, el Cadejo Campequi El Cadejo El Cadejo De hecho Tengo unas historias del Cadejo Muy buenas Muchísimas gracias Lo que yo pudo haber sido Un Cadejo Negro ¿Ya ves? Es un ser Es un ser Que es muy extraño Porque son dos seres a la vez Es un perro negro Y un perro blanco Sí O sea que andan En compañía ¿Me dejas contar una historia? Claro, adelante Es que me mandaron la historia Perdóname Perdóname Si estás viendo esto Y supongo que me lo vas a haber Mandado como anónimo Si no me lo mandaste Como anónimo Me mandaste tu nombre Por favor Mándame un correo electrónico Diciendo Contaste mi historia No dijiste mi nombre Y te prometo Que en un próximo en vivo Voy a decir tu nombre Ok Este Les voy a contar la historia Tal cual como la recuerdo Porque Es una de las historias Que más me ha gustado No recuerdo exactamente No recuerdo exactamente En donde fue Así Fíjate esto Es aquí en México En Veracruz Ocurre esta historia Van a vivir a un pueblo Una familia Papá, mamá y los hijos Se van a vivir a un pueblo En ese pueblo De Veracruz También vivía Una tía De esta persona Que cuenta la historia Y su primo Su primo era el más grande Él era más Más pequeño Al revés Él era más grande El primo era más pequeño Entonces Un día Era un pueblo Muy Pequeño Tan pequeño Que como que Toda la gente Se conoce Ya sabes Entonces Ellos pues Llegan a vivir ahí Aunque tenían familia Pues obviamente Como que la gente Del pueblo Se entera Que llega Nuevas personas O sea Tú caminas en ese pueblo Y vas a la tienda Y la gente te observa Porque Eres nuevo Eres nuevo O sea Todo el mundo lo sabe Se conocen entre todos Estando ahí en este lugar Le cuentan Que hay una persona Que es una bruja Una mujer ¿Ok? Y la gente Le tiene como miedo A esta bruja Él piensa Que Y tiene razón Que las brujas Se han llevado Un mal estigma Sí Pero no son malas Al contrario Las brujas en general Son buenas Es como decir Un brujo En general es bueno Claro que hay quienes Utilizan el poder de la magia Para cosas malas Pero en general Son buenos Entonces Es una mujer Literal Grande Que anda por ahí En el pueblo Y la gente dice Que es bruja Porque vive sola Esta mujer Su casa Está A espaldas De la casa A la que ellos Llegan a habitar Sucede Que un día Cuando ellos llevan Un tiempo viviendo En este pueblo Llegan a vivir Dos hombres Tres hombres Perdón Llegan a vivir Tres hombres A una casa Y toda la gente Y toda la gente Les tenía como que Miedo A estos tres Tres hombres Porque eran hombres Como de entre Treinta y treinta y cinco años Muy raros Que se van Que evidentemente No eran familiares Entre sí Que evidentemente No eran familiares Entre sí Y que se veían Muy muy raros ¿Sabes? Salían No saludaban a nadie Estaban por ahí En el lugar Y tal Y eran como que A la gente Le daba Le daba Mal spin A esta gente Claro Un día Ellos estaban caminando Él Y su primo Que te recuerdo Era más Este Era más pequeño Y estaban jugando Era más pequeño Un poco más pequeño O sea digamos Que uno tenía diez Y el otro tenía doce años Pero era más pequeño Salen Y estaban así Como que jugando En las afueras Y de repente Ven a uno de estos hombres De estos tres hombres Que estaba parado En un lado de la calle La calle estaba sola Y estaba oscura Entonces Ellos empiezan a caminar Y este hombre Los observa Mientras caminan hacia ellos Ellos siguen caminando Y le dice A su primo Dice Oye es que nos está viendo Dijo Tú Como si nada Tú continúa caminando Entonces ellos Continúan caminando El hombre los observa Y ven Que a lo lejos Estaba otro de estos hombres Parado Y también los estaba viendo Entonces Empiezan a tener miedo Le dice ¿Sabes qué? Vamos a caminar más rápido Porque estaban lejos De su casa Empiezan a caminar más rápido Cuando de repente Te digo que estaba Oscureciendo Voltean Porque escuchan Que el hombre Al que habían Que los estaba viendo Y que pasaron caminando Y los seguía viendo Escucharon que este hombre Comenzó a caminar Detrás de ellos Así Pero a una distancia Lejana Y empieza a caminar Y empieza a caminar Y empieza a caminar Entonces ellos Comienzan a acelerar El paso Pero él dice Que su primo Era Un poquito obeso Entonces Pues al ser más chico Y obeso Como que lo iba Como medio jalando ¿Sabes? Para que fuera más rápido Y caminaban Y escuchaban los pasos Y los pasos Y los pasos Y de repente Los pasos Pasaron de ser Pasos humanos A ser Como de un animal A cuatro patas Voltean hacia atrás Y lo que los venía siguiendo Era algo como un perro De un tamaño Descomunal Con los ojos rojos No venía corriendo Pero venía caminando Rápidamente hacia ellos Cuando lo vieron La impresión fue Brutal Y corrieron Y él Dice que En esa necesidad De salvar tu vida Tomó a su primo De la camisa Y lo jaló Y ya no sabe Ni siquiera Si el primo Estaba corriendo O lo iba Literalmente arrastrando Y el animal Empieza a correr Detrás de ellos En la calle Y él va gritando Ayúdame 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 Así El primo Que dice que corría Sentía como Estaba demasiado cerca Al animal Demasiado cerca Continúan corriendo Y de repente Ven a la mujer A la que todo el mundo Decía que era una bruja La ven de frente Y en ese momento Él entra así como que En shock No sabe que va a pasar Y la mujer Los ve Ve al animal Que está corriendo Y le dice Corra Corra Ellos pasan corriendo Al lado de la mujer Él todavía voltea Porque el animal Se detiene Cuando ve a la mujer Y le dice Corran ¿Grosería? Corran No se detengan Ellos se van corriendo Llegan a su casa Y se encierran Le dicen a sus papás Lo que había ocurrido Van con la tía El primo está Llore y llore y llore O sea Porque él siente Que en algún momento El animal casi lo muerde Y están hablando de esto Pasa que Esa misma noche Que están No quieren salir de la casa Están muy asustados Están muy asustados Y tal Deciden ir a ver a la mujer Cuando llegan a ver a la mujer Que te recuerdo Vivía atrás de su casa Ya muy tarde en la noche Van con los adultos Y tal Y la mujer sale Pero se veía como Mal Y le dice ¿Estás bien? No me lastimo tanto No se preocupen Todo está bien Hijo ¿Están bien ustedes? Sí Hay que tener cuidado Siempre Con este tipo de gente Pero estaban así como de ¿Qué pasó? Ellos regresan Y al día siguiente Los hombres Los tres hombres No estaban en el pueblo Simplemente Nadie los veía Se fumaron No Nadie los veía Es como si no estuvieran Como si se hubiesen ido Pero un poco de tiempo después Tuvo que llegar la policía Porque en el patio De esta mujer Comenzó a ver un olor terrible Eran patios muy grandes Cuando llegan Descubren En un lote baldío Pedazos De cuerpos humanos Eran estos tres hombres Nadie sabe cómo Pero se supone que esta bruja Mató al animal Que de alguna manera Fíjate bien esto Es como si los tres hombres Se hubieran convertido En un solo animal En un solo Nahual En este Como perro gigantesco Que ella mata Y Yo creo que tira el cuerpo del perro Y después se termina convirtiendo En pedazos de seres humanos ¿Cómo ves? De hecho justamente Porque antes Los Nahuales Se supone que eran considerados Personas importantes ¿No? Dentro de las culturas prehispánicas Porque imagínate Estar en una guerra ¿Ok? Y tienes un poderoso Nahual Que se puede transformar En águila En un perro No sé ¿Sabes? Y que pueda decirte E informarte al momento Qué es lo que está pasando O si tú vas perdiendo Que él pueda transformarse No sé En un jaguar E ir corriendo Y avisar Que necesitan más tropas Nunca lo había pensado así ¿No? ¿No? Es tan fabuloso Lo que acabas de decir Pues es que Piénsalo En las culturas prehispánicas Se supone que ellos Eran como los más acercados A los dioses Hay un dios Que es el dios de la guerra No te sabría decir el nombre Perdón Se me fue ¿Pero de qué cultura? Te fallo Te fallo aquí Porque mira En el chat Nos iban a decir ¿Y lo que pasó? ¿Qué pasó? Bueno El caso que eran Como que las personas Más acercadas A los dioses Especialmente al dios de la guerra Y el dios de la guerra Los podría ayudar a ellos A ganar batallas ¿No? Entonces Después de la colonización Y todo ese tiempo Ya los Nahuales Empezaron a hacer algo malo ¿No? Por lo que te pintaban Porque Imagínate Que después de tanto tiempo De que tú seas adorado Y te den de todo Pases a estar robando Y mendigando trabajo Y convertirte en algo malo Que te digan Es que Esta persona no me agrada Te voy a pagar Para que hagas un trabajo Para que simplemente La asustes O hagas algo con ella Entonces es ahí Donde se va Es que me imagino El tiempo y esfuerzo Que debes de poner Para poder De verdad Llegar Lograr Convertirte En un animal Así es De hecho Esa vez que te platicaba Que fui a conversar Con un chamán Pues justamente me decía O sea Es algo de años Es un proceso demasiado largo Demasiado Pero es gente que está Muy metida dentro del tema Que está estudiada En todos los aspectos ¿No? Para que puedan Transformarse en animal Guau Mira Dice Ah sí Mira por cierto Perdón 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 Es súper interesante Esto de los Nahuales Pero vi algo Que puso Alexis Ruiz Dice Ya falta poco Para los 100 mil Siga así Saludos desde Ecuador Sí Ya falta bien poquito Nos faltan creo que 4 mil seguidores Así que Voy a hacer una pausa Por favor les pido Nos pueden Salud No te preocupes Nos pueden ayudar A compartir Este en vivo Y después Entre semanas Y un capítulo Que les guste mucho Compártanlo Para sus amigos Y familiares Ayúdanos a llegar A los 100 mil Porque cuando lleguemos A los 100 mil Les voy a decir esto Ayúdanos a llegar A un millón Qué difícil No pero Nos ayudan a llegar A los 100 mil Por favor Les agradeceré muchísimo ¿Verdad Eli? Así es Oye A ver Ya llegamos No hemos llegado A la mitad del podcast Tranquilos Todavía Todavía falta Me falta un montón a mí Y a ti te faltan Como 22 historias Así es Entonces este Quiero hacer una Brevísima pausa Brevísima pausa Para Agradecerle A Chesit Martínez Fíjate Fíjate lo siguiente De hecho estoy hablando Con ella Yo por En Instagram No en Instagram En Instagram Tiene una página Que se llama Bazar Van Gogh En su página Les voy a pedir Por favor De hecho si lo puedes Poner en En el chat Y fijarlo Bazar Van Gogh Es literalmente Bazar Van Gogh 5 En Instagram Esta persona Nos mandó Unos regalos Uno de estos regalos Es Este Baphomet A ver Tenemos por aquí otro Que es la cabecita De un Baphomet Este Se lo regalé Bueno se lo regalé Ella se lo regaló A Cris Y también mandó uno Que es un Es un alien Ese se lo Se lo di a Ale Eh Miren que bonitos están La verdad Se los agradezco Bueno te lo agradezco Muchísimo Me encantan Nos encantaron Desde que vimos Las fotografías Llegaron y estamos Super emocionados Ahí te va Cris Y este Y la verdad es que Quiero tomarme ese tiempo De agradecer Vayan a seguirlo De hecho yo ya le pedí Así Esto nos regaló Pero ahora yo le pedí Unas cosas Hacen vios A toda la república Muchísimas gracias Te mandamos Un besote paranormal Gracias de verdad Muchísimas gracias Voy a leer Rapidísimo Ya me mandó un mensaje Íñigo Está aquí Hoy grabamos un capítulo Del podcast amigo Y contó una historia Que viví contigo Tengo aquí un este Voy a leer unos super chats Unos mensajes Me ayudas a leer unos Ahorita te lo paso Salud Mira Mau RG1 El famosísimo Mau RG1 Que por cierto Este Mau Te mandó un mensaje Por whatsapp A ver si Si luego tienes chance De leerlo Porque quería platicarte Una cosilla Dice Saludos amigo Muchas gracias hermano Te mando un abrazo Para normal Luego tengo aquí A Oscar DMX Como las bicicletas Que dice Hola Fepo Saludos desde León Tengo evidencia ovni Hermano Mándalo por favor Al correo Paranormal Arroba Fepo Punto MX Y aprovechando Les aviso Ya tenemos una página Que está super fácil Es paranormal Punto Fepo Punto MX Ok En esa página Si ustedes entran Van a tener El último capítulo Del podcast Van a tener los enlaces De Spotify Los enlaces de Apple Music Amazon Music Etcétera Ahí le dan click Y tal Estaban preguntando El merchandising Nuestro proveedor Nos dejó un poquito mal Así que se va a atrasar Hasta el próximo viernes Pero también en la página Va a estar el merchandising Entonces ahí está Luego dice Keila Sánchez Dice Ay mira Cumplió años El 4 de abril Entonces te mando Un abrazote Un abrazote paranormal Muchas felicidades Keila Sánchez Por tu cumpleaños Lifey TV Mi amigo Juan Lo tengo súper abandonado Porque no he entrado Porque no he entrado A Telegram Dice Le puedes ir a Fepo Que me salude Cuando sea parte De los saludos Ay Oye su cumpleaños Feliz cumpleaños Juan Ahorita al ratito Te mando un mensaje Muchas felicidades hermano Te mando un abrazote Es buenísimo Tú sí estás en el grupo ¿Verdad? No Pero prometiste Y sigo esperando Hoy o mañana Les voy a dar acceso A muchos Les voy a dar acceso Porque se hace la limpia Juan Lupe González Dice ¿Podrías felicitar a mi hija Mariela? Claro que sí Hoy cumpleaños también Oye muchos cumpleaños hoy Juan Lupe Muchísimas gracias Emilio Villanueva Ruiz Dice Otro que es su cumpleaños Y está viendo el podcast Emilio Te mando un abrazote Paranormal Dice Una caguamita Y una botanita Y hasta el amanecer Eso hermano Muy bien Nosotros no tenemos Ah bueno sí Tenemos botanita Pero Ay tengo pena De comerme la galletita Ay no No te preocupes Pero Bueno No tenemos cheve hoy Pero tenemos juguito 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 Voy a leer aquí dos rápidos Valerio González Te mando un abrazote hermano No dejaste mensajes Pero te agradezco muchísimo También tenemos A Ana Alba Que dice Hola Fepo Oye Perdón Dice Hola Fepo Oye ¿Por qué no haces un capítulo De las llamadas más extrañas A las radios Como la niña del cartel Saludos Sí Hay unos buenísimos Y también al 911 Mari Hernández Muchísimas gracias Te mando un abrazo Paranormal Dice Saludos desde Tesistán Zapopan Jalisco En la gira ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar a Jalisco Quiero pensar Que lo vamos a lograr Que vamos a pasar a Guadalajara Jalisco Ok Jesús Rodríguez Martínez Dice Esto de estar con los pelos de punta Escuchándolos Es otro nivel Muy bien Gracias por hacer mejor Las noches de viernes Saludos desde Monterrey Monterrey Confirmadísimo Si vamos a estar allá Creo que va a ser en junio Así que Para que vayamos ahí Tomándolo en cuenta Fepo Dice Gabriela Fonselli Gómez Gutiérrez ¿Habla de los arcontes En algún video? Sí Es lo que les conté Que es mucha la información Por eso todavía no he hablado De los arcontes Pero sí voy a hablar De los arcontes Caterin Ah Se me fueron mis mensajitos aquí Caterin Barranco No nos dejó un mensaje Te agradezco muchísimo Pero nos dejó Un emoji bonito Que dice número uno Y Mi tocayo Felipe 2090 Dice Inviten más A Eli Ay gracias Ahí está Ahora sí Mira Voy a mandar un saludo Para Joana De parte de Manuel León Que dice que ama Y no se pierde los podcast ¿Quieres mandar unos saludos tú? Claro Le quiero mandar un saludo Muy especial Ivancho Que te digo Desde hace tres días Me estaba contando historias Sobre Chile Sí Así es Este También le quiero mandar Un saludo a Pau Yeón Y a Joseph 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 ¿Ellos son amigos tuyos? Así es Sí Están muy al pendiente También de las historias Y ahí Se encargan de mandar También algunas historias Sí Ya saben Le pueden mandar historias A Eli Que va a estrenar su canal Próximamente Ya tiene varias Pero mándenle historias Va a estar Buenísimo Este Bueno A ver De hecho Si me pones en pantalla Los últimos dos superchats Para que los lea Eli Por favor Ah Ahí está Osvaldo Gaspar Amigo Fepo Mi padre Me contó una historia De un perro similar Al que acabas de contar Que entró en un velorio A llevarse el cuerpo En especial Uno que sale En México Sí por ahí A ver Tú sabes Hay una historia De un vampiro En el metro De la Ciudad de México No sé si han escuchado Hablar del vampiro De la Ciudad de México Yo sí Yo sí Y también hay otros Mira Este lo puedes leer El de Víctor Córdoba Ya te leí hermano Fepo Te conocí en el capítulo Pavorosa abducción ¿Qué? Pavorosa Pavorosa abducción Ahora te corrijo Lo digo mal Pavorosa Pavorosa Abducción El caso De Sanfretta El del italiano Sí Ya sabes cuál Buenísimo Buenísimo Guau Uy A ver Los Nightcrawlers Pienso que son protectores Ándale Podría ser Ahora sí Vamos a hacer una pausa Dentro de unos 30 minutitos Para que contemos historias Ok Volvemos a leer Todos los super chats Y mensajes Que nos vaya mandando Cris Ahorita bien Ahorita bien Abelardo Ahorita viene la historia De los ovnis Así que Vamos a estar aquí Echándole un ojo al gato Y otro al garabato Como dijimos Y nada más Antes de terminar Le pones el de Luis Fernando Díaz Santis Para que Empiece tu historia Ok Ahí le Ahí está Para que lo puedas leer Dice Luis Fernando Díaz Santis ¿Cuándo la colaboración Con Nimrod De Nightmare? Fíjate que no lo conozco Pero Este Si me haces favor Cris De apuntarlo Porque Cris me ayuda con esto Apunta como que ciertos temas Y El que está ahorita en el super chat Nimrod De Nightmare Dice Fepo Ahora si Me puedes dejar el de Jaciel MG El que dice Febo Arturo Ay Ok Se me fueron Ya Un minuto más Ahí está Arturo Redondo Fepo habla de los niños Beck Si En algún momento voy a hablar de ellos Dice Jaciel MG Febo Invita al documentalista A tu podcast Al documentalista Ah Hay un youtuber que se llama así ¿Verdad? El documentalista Claro 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 Si Si Vamos a invitarlo Y vamos a una cosa A ver Estoy en esta cámara ¿Verdad? Este Ahí está A ver A ti Seguidor, seguidora Que estás viendo el podcast paranormal Tú sabes que formas parte Del podcast paranormal Y también por supuesto Del noche paranormal Todos Como lo hemos platicado muchas veces Somos una comunidad Y es muy importante Que hagamos equipo Entonces Yo me comprometí A que El dinero que se junte Etcétera Va a ayudar Pues obviamente A que compremos mejores cámaras Para que no se nos pare De repente la transmisión Este Bueno O sea el pago de internet Y algunas cosillas Pero también ese dinero Va a servir para que viajemos A diferentes estados Primero en la república Luego Latinoamérica Para que podamos tener Esa cercanía Con todos ustedes Que nos Que nos miran Que Que les gusta el podcast Pero también Muchas veces es difícil Y se los digo De verdad Con la experiencia De De casi 100 mil seguidores En TikTok Es imposible Que lea los mensajes Claro Llegan Mil en un día O sea No puedo terminar De leerlos Entonces Por eso Les pido que sea A través del correo electrónico Que lo escriban Lo mejor posible Ahí Han llegado correos De marcas Han llegado correos De gente Pues más Este Otros influencers Digamos O creadores de contenido Que tienen más seguidores Que nosotros Si ustedes quieren Que estemos en algún momento Con algún youtuber O gente que se dedique A lo mismo Que quisieran que esté Nosotros vamos a como que Hacer una lista De los que podría ser interesante Que estén en el podcast Para cuando estemos en su ciudad Pues nos podamos ver y grabar Pero para que nos conectemos Con ellos Les aviso Vamos a contar Y me ayudan Y me ayudan a dejar En sus redes sociales Oye Podcast Paranormal Te mando un mensaje Para que lean nuestro mail Creo que es una forma Como de Ah caray Tengo un email De Podcast Paranormal Y se pueda lograr Relatos de lado oscuro Claro Uf Imagínate Wow Ok Ahorita Los que se vayan juntando De los superchats Ahorita Después de las historias Sí Todos vamos Se acaba el momento De los saludos En este momentito Pero los que junte Cris Los superchats Sobre todo Ahorita los leemos Y también los mensajes Que están como acá Preguntas interesantes Y cosas Ahí está Ahora sí Cuéntanos Una historia Esas personas Ya tienen muchos años Que se pasaron a vivir Acá en Mérida Ok Pero habían rentado Una casa Una casa muy antigua El caso Que el primer día Les habían dado Una llave Pero esta llave No abría O sea era la llave Pero no podías Abrir con esa llave ¿Sabes? Entonces Esa vez Este muchacho Agarró Y le tiró Las llaves Debajo De la puerta A su hermano Le dijo Toma intenta abrir Con estas llaves Porque pues yo no puedo abrir ¿No? Entonces Él escuchó Como agarraron la puerta Y empezaron a sacudirla Y él empezó a empujar La puerta Ajá Para intentar ayudar a su hermano A abrir la puerta Y estuvo ahí Dale Y dale Y dale Y después de un rato Vio como su hermano Le llama Y le dice Oye ¿Será que puedas pasar las llaves De la casa? Perdón Es que no las traje Se quedaron ahí adentro No manches O sea Qué bueno Que no se abrió la puerta Así es Y justamente comenta Que en una esquina de la casa Se sentía un frío así horrible Y en varias ocasiones Vieron Que ellos estaban Enfrente del espejo Y veían como un viejo pasaba O Tenían también Unas puertas de cristal Ajá Y ya vices que como un cristal Como que tiene textura Sí Entonces veían como la silueta De un hombre se quedaba ahí Y los vecinos Les empezaban A comentar Que las personas Que se quedaban En ese lugar No duraban ni el medio año Porque se terminaban Yendo del lugar Y de hecho Ellos aguantaron Un año y medio Más o menos Entonces esta misma persona Nos cuenta Que en su pueblo Porque él es de un pueblo Es de Es de Morelos Ya me acuerdo De Morelos Ok Entonces ¿De Cuernavaca Morelos? No De acá de Mérida Hay un pueblo que se llama Morelos Sí, así es De Morelos Sí Entonces Este Su hermano Pues había adquirido una casa ¿No? Por parte de su prima El caso que ellos ahí se quedaban Pero su hermano En varias ocasiones Sentía Y tenía parálisis del sueño Muy seguido ¿No? El caso que un día de estos Le decide contar a una de sus amigas Y su amiga le dice Bueno Pues hay que hacer como un pequeño ritual Que es quemar canela Y alejar a los malos espíritus ¿No? El caso que esta noche Ellos estaban reunidos Platicando Perdón Y les dice Voy a ir a comprar la canela Para pues hacer lo que te había comentado Entonces este muchacho Decide acompañar Perdón a esta muchacha A comprar la canela Regresan Encienden Como una pequeña fogatita Ahí dentro de la casa Y empiezan a quemar la canela Pero él cuenta Que la canela Se empezó a consumir Perdón Demasiado rápido Más rápido de lo normal Perdón Es que me acuerdo de algo Entonces Después pasan al cuarto Que es donde este muchacho Pues sentía más Como que la presencia ¿No? De algo El que dice que está frío Así es El caso que decide Entra a este cuarto Y la muchacha Empieza Pues a decir algunas oraciones Y en eso Se cae el suelo Así de rodillas ¿La muchacha? Así es La que estaba haciendo la limpia Y se pone a llorar Ok Así pero desgarradoramente Empieza a gritar La muchacha está ahí arrodillada Ellos no saben qué hacer Intentaron como que consolarla De que oye Tranquila No, no, no O sea, ¿qué pasa? ¿Qué viste? Entonces dice la muchacha Que a lo lejos Pudo observar Como una silueta negra pasaba Ok Y algo vino Y la empujó Y la arrodilló Ah, no manches Y ya Y cuenta que después De ese suceso Como que las cosas Se calmaron un poquito Pero ya no se siguieron Quedando en la casa Wow No Nadie se quedaría En esa casa así No, está heavy, eh Es que además Qué fuerte Porque ellos Veían cosas Así es El viejo Y lo que pasó De la puerta Etcétera, ¿no? Y sentían a lo mejor La presencia Pero ella Que digamos que conocía Cómo Limpiar la casa Digamos ¿No? Sí Que tiene como más Como conexión Con este otro Lugar oscuro Y ella sí pudo ver Este ser Que se le acercó Y obviamente Es que eso es lo que me causa Es donde Y perdón que lo voy a decir Yo respeto Muchísimo A todas las personas Que han venido Respeto A muchas personas Que admiro Uno de los que vino Jorge Moreno Pero no concuerdo Totalmente Con todo lo que Las historias Que O sea No que sean falsas Por supuesto Que son reales Pienso yo Sino que Creo que Que su capacidad Increíble Que tiene de ver fantasmas Es eso Porque él dice No que no existen los demonios Y que estos seres Y tal Híjole Yo difiero O sea Conozco personas Que juran Perjuran O sea Haberlos visto Y te los describen De una manera No religiosa Como lo que acabamos de ver De los Nightcrawlers Y esta chica Que fue a hacer esta Como limpia Que ve un ser Que no es un fantasma Porque a lo mejor Si es un fantasma Pero no es Como lo comentaba Jorge Moreno Que van como que repitiendo Aquello que los hizo muy felices O el momento en el que murieron Etcétera Sino que estaba consciente Y sabía que el hecho De que hiciera eso De quemar la canela Lo iba a consumir O Sacar de la casa Digamos Y entonces la atacó O sea Fue sobre ella Y la arrodilló ¿Me entiendes? O sea Le estaba atacando Entonces quiere decir Que es un ser Consciente No es un fantasma Entonces ¿Me entiendes? No es alguien Que tenga un asunto pendiente Porque no atacas A una persona Claro Es donde Quizá pienso distinto Esa sería como la frase Ahora tengo una historia De un amigo Que era ex-seminarista Hace muchísimos años Entonces Él comenta Que Ellos iban como A hacer misas Alcohólicos anónimos Algo parecido ¿No? El caso que en ese seminario Pues iban todos Las personas ¿No? Con adicciones Y que intentaban Meterse ¿No? Pues acá a la iglesia ¿Meterse a la iglesia? Ajá Ok Entonces Estaban tres padres Durante la misa Durante la ceremonia ¿No? El caso que uno de estos padres Se percató Que había Siempre había uno Un señor Perdón Un muchacho Que con el que siempre se llevaba Cuando salía a dar la misa Platicaban Y le daba como que la confesión Y ese tipo de cosas ¿No? El caso que esa noche Vio como el muchacho se fue Y el padre Obviamente se extrañó De que el muchacho Se haya ido Ajá Así que tiempo después El padre Decidió bajarse E irse Entonces este muchacho Se quedó con su otro amigo ¿Ok? Entonces ya cuando ellos Estaban yendo Se percataron de que el padre No estaba en la camioneta Con ellos Así que fueron a buscar Los mandaron A buscar a este otro sacerdote ¿No? El caso que empezaron A recorrer la iglesia Y escucharon Como en una de las habitaciones De la iglesia Empezaban a gritar Así horrible O sea unos llantos Así desgarradores Y ellos se sacaron de onda Así que decidieron Pegarse a la puerta Para escuchar Que estaba pasando Porque también Escuchaban la voz del padre Y en eso Dijeron a lo mejor Está pasando ahí Y no nos metemos ¿No? Ajá Y se sentaron Nada más a escuchar ahí Que estaba pasando ¿No? Ahí De chismosos El caso que en eso Escucharon una voz Así muy gruesa Que les dice Es que no te voy a decir nada Hasta que ellos No se vayan Y ellos estaban Entrás de la puerta Obviamente se sacan de onda Y el padre Les dice Pasen Y estos dos muchachos Pasan Y el padre Vio como empieza a ser Así nos cuenta Como en las películas Mijo Las cosas Empezaron a caer Un ambiente así feo O sea un frío Que sentías Mijo Horrible Se sentía Perdón Una sensación muy pesada Que nunca antes Habíamos experimentado ¿No? Entonces Este Este Pues esta persona ¿No? Con otras voces Le empezó a insultar Que es algo muy común Que pasa dentro de los exorcismos ¿No? Que te patean Que te insultan O te empiezan a decir Cosas privadas ¿No? Como tus pecados Vamos a decirlo De alguna manera ¿No? Es que tú robaste Es que tú hiciste esto Es que lo otro O cosas peores ¿No? Claro Sí Solamente tú sabes Si las tienes bien escondidas Así es Sí Muy común O sea común Entre los exorcismos Sí Entonces El muchacho Pues se saca de onda Me dijo Porque yo me sentí muy mal Me sentí Me sentí inútil Me dijo Me empezó A decir groserías Me empezó A ¿Cómo se llama? A hacer de menos Me dijo Me dijo tantas cosas Que ni yo sabía Qué onda Hasta que el padre Me vio Y me dijo Salte de la habitación Y nos sacaron A ambos de la habitación Y ya después Cuando llegaron Al seminario El padre Los mandó a llamar Y le dijo Bueno Mandó a llamar Primero a este muchacho Y le dijo Este Esta persona Sabía que te conocía ¿Tú conoces A esta otra persona? ¿No? O sea como el ente Que se encontraba adentro Y le dice No Y le comentó Que en su casa Pasaban ciertos fenómenos Paranormales ¿No? Entonces se nos comenta Que sus primos Siempre se iban a dormir A su casa ¿Qué? No En el caso Que sus primos Siempre se quejaban De que alguien Bajaba en la madrugada Porque la casa Es de dos pisos ¿No? Entonces todos Dormían en una habitación Entonces escuchaban Como alguien En las madrugadas Bajaba así Con fuerza Y luego Aporreaba el refrigerador Entonces sus primos Siempre se quejaban Porque no los dejaban Descansar Y pues ninguno De sus hermanos Se atrevía a bajar Para ver Qué es lo que estaba pasando Entonces él comenta Que también había puesto Unas medallas De San Benito Y las medallas Como que se empezaron A oxidar Empezaron a quedar Así verdes Raros Y parte de la pared Como que se empezó A quemar Donde estaban Las medallitas O sea Se empezó a hacer Como una mancha negra Que eso sí Lo que contaba Muy Muy este Cercando A lo que contaba Jorge Moreno Sí Ahorita 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 Te interrumpí Ok No importa Es el caso que Pues sus primos Dejaron de ir a su casa Porque siempre pasaba Como este tipo de cosas Y pues él ya le comenta Al padre Y pues el padre le dice Pues hay que hacer algo No hay que ir a bendecir tu casa Porque no se puede quedar así De hecho en una noche Que él se encontraba estudiando Le botaron una biblia Él tenía una repisa Y tenía todos los libros escorados Y justamente Le botan Una biblia a él Y obviamente el muchacho se asusta Y pues empieza a rezar El caso que tiempo después de eso Él decide abandonar Perdón El seminario Y dedicarse Pues a otra cosa O sea y de todos los libros que tenía Justamente la biblia Y de hecho él comenta Que en los seminarios Siempre tapan los espejos Con una sábana De color negro Que debe de estar bendita Digo no sé Porque generalmente es común De que cuando fallece una persona O en tu casa Te dicen No duermas enfrente de un espejo O si es Tápalo Pero nunca imaginé Que realmente en un seminario Un padre Te diga ¿Sabes qué? Tapa los espejos Con una sábana negra Pero antes tiene que estar bendita Si no Mira que eso de De cubrir los espejos Con un Pues Con una sábana Con una tela negra Eh Aparte de lo De lo de bendita Justo Leí una historia Donde hablaban Exactamente De las telas Que tienen que estar tapadas Digo las telas Los espejos Que tienen que estar tapados Con telas negras Y también En el libro Que una vez Uno que Bueno no es un libro Es un cuento Pues un libro Pero es un cuento largo Que una vez les dije Quieren leer algo de terror De terror Lean esto Yo pensé que no lo iban a leer Fíjate Y me mandaron Mensajes No muchos Pero Pero si me mandaron Mensajes Diciendo Yo disfruté muchísimo Sobre todo esta parte No pensé que Tal cosa Hay una parte Que tiene que ver De hecho La parte central De la historia Tiene que ver Con espejos Pero hay una parte Donde en una biblioteca Es una casa muy grande Eh No hay biblioteca enorme Entre Los muros Hay unos espejos Gigantescos Que están cubiertos Con telas Pero no voy a contar Porque es un spoiler Se llama La entrada El libro Del autor Gerald Durell Leanlo Si les gusta muchísimo El terror A ver Te parece bien Si lees Otra historia O bueno Nos cuentas otra historia Para que pase Ahora si A una historia De OVNIS De terror De terror Van a ver por qué Van a ver por qué Vamos a ver con esto Bueno Este mismo muchacho Nos comenta Que Es el mismo muchacho Así es El mismo muchacho Ah ok Ok Entonces él Pues tiene otro hermano Un hermano mayor Y tiene dos hermanas Ok Entonces pues las hermanas Duermen en una habitación Con una cama en literas Una está arriba Y la otra está abajo Y ellos pues se duermen En otra En otra habitación ¿No? El caso Que una vez Estas dos muchachas Fueron al cine A ver una película De terror Porque De terror Perdón Porque esta muchacha Es fanática De todo este mundo ¿No? Es El caso Que salieron Y habían discutido Por algo Ella no se acuerda Exactamente De lo que habían discutido Solo se acuerda Que había peleado Con su hermana Y durante el trayecto A su casa No hablaron Y ya cuando se querían Acostar a dormir Querían pedirse disculpas Pero por el ego Decidieron dejarlo hasta ahí El caso Que esa muchacha Cuenta Que en la noche Empezó a escuchar Como el sonido De una cadena Que se estuviera arrastrando Por las calles Y los perros Empezaron a ladrar Así agresivamente Y también Empezó a escuchar El llanto De una mujer Obviamente Ella se sacó De onda Se congeló Y tenía ganas De despertar a su hermana Pero lo único que hizo Fue taparse con la sábana Y esperar al día siguiente Obviamente Durante toda esa noche Pues no puedo dormir Por lo sucedido Y hasta el día siguiente Su hermana se levanta Y le dice Oye ¿Descansaste bien? Y ella le dice La verdad es que no Me pasé toda la noche despierta Le dijo ¿Tú también escuchaste A la mujer de las cadenas? Y le dijo Sí Y obviamente Para no quedarse con las dudas Fueron con una vecina Ajá Entonces la vecina Les dijo que también Ella con anterioridad Había escuchado A esta mujer de las cadenas ¿Por qué mujer? O sea ¿Cómo no saben Que era un hombre O otra cosa? Por el llanto Ah O sea No solamente Era las cadenas Sí Sí También que la mujer Venía llorando Ay Güey Historia rápida Ok Antes de que pase Pase la otra Tuve un amigo Obviamente digo tuve Porque hace Muchos años Perdí contacto con él Tuve un amigo Que Se dedica A Bueno Entre muchas cosas Es como De familia de músicos Y etc Sí Al sonido Del cine Ok Es un sonidista Entonces Él es de Veracruz De hecho Me contó Como muchas cosas De Veracruz Por eso sé que en Veracruz Pasan tantas cosas Sí En Veracruz Dice que estando él En este lugar Él es No mucho Pero es más grande que yo ¿No? Entonces Me contó que cuando estaba Joven Muy joven Digamos En Veracruz Que ahí Pues está cerquita Catemaco Y las brujerías Y todo este tipo de cosas Cuenta que una vez Una Había una Como leyenda Así entre la gente De la prepa Estaba yo creo que En tercero de prepa Algo así Había como una leyenda De oye Es que ¿Sabes qué? Mi primo Vio a una mujer Que pasa sobre El Como malecón Y Y está llorando Pero así Llora y llora y llora Y si Te ve O sea Si tú la ves O sea Es como un espectro Digamos Si tú la ves Te Pasa eso De llora Y así De cómo crees Sí Pero Hablan así Ya sabes Se empieza a volver Como que una historia Pero reciente O sea No es algo como que Le pasó a mi abuelo No, no A mi primo Ayer O sea Es algo como que está ahí Entonces de repente Él Escuchaba Obviamente viviendo ahí En Veracruz Muchas historias Al respecto De diferentes cosas Resulta Que está En un coche Él de copiloto Un amigo suyo Va manejando Van pasando Por el malecón Y él ve pasar A una muchacha Van súper lento Y él ve pasar A una muchacha Que va así Cubriéndose los ojos Y llorando Pero una Una persona normal O sea Una muchacha Que va llorando Y la ve Y le sale ese punto Así de Lo voy a decir Pero que feo Porque es así Como me lo conté Más o menos Pero yo soltero Ella es soltera Va llorando Se ve súper guapa Y le dice Párate, párate Le dice a su amigo Le dice Párate, párate Por favor Entonces se para Se baja del coche Y le dice Amiga, amiga, amiga Y ella sigue caminando Así como rápido, rápido, rápido Dice Amiga, amiga ¿Estás bien? Amiga Y de repente La chava se voltea Se retira las manos De los ojos Era una persona normal Pero que se ve Que había llorado No sé O sea Dos noches seguidas Totalmente Los ojos inyectados En rojo O sea, hinchada Llorando Y dice que Como está muy cerca de ella Haz de cuenta Que la aventaron Sal a los ojos En el momento En el que Ella se destapa Los ojos Y la ve No puede soportar Y empieza a llorar Y a llorar Y le dice ¿Qué te hicieron? O sea, sí Y sus ojos Están llorando Y le dice Es que alguien Me hizo una Una brujería Ayúdame, por favor Y él se espanta Se da la vuelta Se da la vuelta Y se sube corriendo Al coche Y le dice a su amigo Aléjate, aléjate, aléjate Porque no podía Parar de llorar Resulta que esta chica O sea, porque Pues obviamente Se va como que Contando la historia Y tal Resulta que esta chica Efectivamente Andaba con un muchacho Y por X y Y razón Termina Y la mamá De este joven Era una bruja Y entonces Cuando termina La mamá Había visto O una bruja O una chamana Vamos a decir Había visto a su Hijo En edad de prepa Llorar Y llorar Y llorar Por esta muchacha Y lo que el hijo Le decía es que No entiendo Por qué Ella no llora Por mí O sea, porque Ella no siente Lo que yo siento O sea, terminamos Y como si a ella Le importara Nada, ¿no? Lo que pasó Y entonces La avienta La maldición Una brujería Para que llore Y no la puedes calmar Porque si te acercas Lloras Qué raro, ¿no? Sí, bastante Pero me acordé Ahorita que lo contaste Digo, eso Yo no lo viví Me lo contaron Me pareció interesante Y por eso Pasando a temas También de brujería Y ese tipo de cosas Este Bueno Esto es de un agual Ok Esto me lo contó Mi abuelita Hace muchísimos años Ella vivía en Cauquel De acá de Mérida En Cauquel Pueblo, ¿no? Entonces Ella vivía en una casa Con sus primas Ok Pero un día de estos Sus primas tuvieron problemas ¿Por qué? No me contó ¿Por qué? Pero solo sé Que habían tenido problemas El caso es que Mi abuelita Se encontraba también Con su primo Porque vivían Estas dos hermanas Y también estaba mi abuelita A ver, a ver, a ver Ya me hice Volas Sí Eran como sus tías De cariño Les decía tías Pero esta historia ¿A quién le pasó? A mi abuelita ¿Y vivía con? Estas personas que llamaba a sus tías Porque vivían varias En una sola casa ¿Puedo explicarlo rápido? Sí Aquí en Mérida, Yucatán Cuando hay como mucha Cercanía entre familias Les decimos tía O tío A los adultos De la otra familia Que tenemos mucha cercanía Pero no somos No son tíos No somos familiares Entonces ella, tu abuelita Vivía con estas personas Que no eran familiares Pero les decía tías Así es Ok Exactamente Ok Entonces que una de estas mujeres Tenía un hijo También así Un poquito más chico De la edad de mi abuelita Mi abuelita tendrá Como unos ocho años Por ahí de esa época En ese momento, sí Ok El caso que Estas cuando se pelean La hermana le dice Es que no te vas Esto no se va a quedar así O sea, las señoras se pelean Ajá Las dos señoras se pelean Y le dice Es que esto no se va a quedar así Me las vas a tener que pagar De ley Entonces que esta mujer Sale y se va ¿No? Entonces Dice mi abuelita Que cada noche Escuchaban como que algo Entraba a la casa Y pues ahí lo dejaban Porque te digo En esa época Pues no había luces No había lámparas O sea, completamente Oscura, ¿no? La casa Y dicen que al día siguiente Siempre había en un charco De orín En una de las esquinas De la habitación Donde ellos dormían El caso que dice Que eso se hizo tan común Que luego esta noche La tía de mi abuelita Se acercaba Y los empezaba a tocar Para ver si nos habían orinado Y les preguntaba ¿Quién de ustedes Fue a hacer al baño Aquí en la habitación? Y pues obviamente Ellos decían No, pues es que yo no he sido Pues no, no O sea, no he salido Para nada El caso que mi abuelito Un día de estos Estaba regresado De hacer un mandado Y ella entra a la casa ¿No? Y se ve en la sala ¿No? Y en eso vi un gato negro Que se encuentra orinando En un costado De la habitación ¿No? Y ella cuenta Que es un gato así Grande Grande De color negro Con ojos rojos Y ella empieza a gritarle Tía, tía, tía Hay un gato acá Ahí está el gato Que siempre viene a orinar Y mi abuelita Se quedó congelada En ese momento Por el tamaño del gato Que no era un gato De monta O sea, un gato gigante ¿No? Y raro Hasta eso Cuenta mi abuelita El caso que En eso El gato Con toda la calma del mundo Va Y pasa al lado de mi abuelita Y se va Y se empieza a alejar Con toda la tranquilidad Del mundo Y ya después Cuando llega La tía de mi abuelita Le dice Es que el gato Se acaba de ir O sea, el gato Acaba de pasar aquí O sea Me estás queriendo decir Que ese gato Era la La otra Señora que iba Y Así es Porque el orin del gato Es súper apestoso Sí O sea, como que iba A orinar diario Como para joder Así es Wow Justamente Pero alguna vez Tuvieron como Algún punto Para comprobarlo O sea, como que Le dijera algo Hubiera algo No Simplemente Por intuición Pensaban que era Pues esta Otra tía Que venía a fregar Qué onda, ¿no? A ver Solamente quiero saber una cosa ¿Por qué me dicen Tío Fepo? Por lo que contaste De los tíos De los tíos De qué es el tío El tío Fepo Hoy sí No No, sí tienen razón Hoy ando Bien este O sea, lo digo yo Y luego no sé Por qué no Y luego ¿Por qué me dicen disco? Por lo que acabas de decir Oye Me acabo de dar cuenta De algo Wow Esto les va a encantar Comunidad Paranormal Hace mucho tiempo Mi madre Y mi hermano Tuvieron Hace mucho tiempo O sea, yo estaba Chavillo Tuvieron un negocio O sea, pusieron un negocio De uniformes Que luego fue creciendo Yo me fui a estudiar A la Ciudad de México Y este Y fue creciendo Un negocio de uniformes Entonces hay un pueblo aquí Es que hay dos Hay uno que se llama Tequit Y otro que se llama Tequit de Regil Tequit de Regil está cerca Tequit está lejos Ok En el que está lejos Por ahí Y hay unas Maquiladoras de ropa Entonces Ahí habían unas personas Que después se volvieron como La comadre Y el compadre Y mamá Etcétera, etcétera Que se dedican Tienen negocios así De guayaberas Y ropa, etcétera La cosa está en que un día fui Y se los juro Que siempre le pregunto a la gente Si ha tenido alguna experiencia paranormal Si ha visto un ovni Siempre Eso me encanta Acabo de conocer a alguien Y Hola, mucho gusto ¿Has visto un ovni? Así Como Así Meme del perrito así ¿No? Así ¿Ha visto usted un ovni, señor? Entonces Le pregunté a estas personas Si en algún momento Habían visto un ovni No sé Porque es un pueblo Muy alejado Del centro de la ciudad Entonces me dijeron No, pero conocemos un Nahual En un AA Había una persona Que decía ser un Nahual Y yo le dije Pero tú lo ves Es un señor normal Pero se convierte en animal Y qué bueno Que un día Por ejemplo Él Esta persona Fue y le dijo Yo no te creo Que tengas poderes Y bla, bla, bla Y como estaban dejando De tomar Que estaban ahí en AA Fumaban Bastante Entonces le dijo ¿Tienes cigarros? Sí Ok, saca un cigarro Póntelo en la mano O sea, no me lo des Tú ponlo en tu mano Entonces lo puso en su mano Cerró la mano Y le dijo Ahora que tienes el cigarro En tu mano Así Mételo En la bolsa De tu chaqueta Entonces él metió En la mano Con el cigarro A la bolsa de su chaqueta Y el tipo este Sin tocarlo Desde lejos O sea, a esta distancia Que estamos tú y yo Puso su mano Así Bueno, sus manos Se concentró Y él lo estaba viendo Como diciendo ¿Qué estás haciendo, amor? Cuando de repente Tuvo que sacar la mano Rápidamente de la bolsa Porque el cigarro Se había encendido En su mano En la bolsa de la chaqueta Y se quemó la mano Y le dijo Mira Conmigo no juegues Porque me convierto en chivo Y voy y te jodo tu casa Pero resulta que hace unos días Vi a una de estas personas Y tengo su teléfono Le voy a preguntar Si este guaychivo O si conocen a alguno Del pueblo Y si conocen a uno No sé cómo le voy a hacer Invítalo Pero lo voy a traer aquí No sé cómo lo voy a hacer Por favor Manden así como Como el Este La genki dama Manden la buena vibra Por favor Que conozcamos un este Una guayla Estaría buenísimo Tenerla aquí No es la producción Pero estaban allá atrás Así Wow Este A ver Nos faltan muchas historias Y vamos Y vamos Este Oye ¿Les está gustando? Díganme una cosa Andrés Lara El tío Fepo ligando Oye ¿Te gustan los softies? Ay gracias Me acabas de dar 10 años de vida Gracias Andrés A ver Por favor Ay los quiero muchísimo De verdad Muchísimo Muchísimas gracias Se pasaron Dios mío Por favor Es que todavía falta Que cuente Dos historias larguísimas ¿Quieres contar una? Para que ya cuente La otra Cuéntanos una Cuéntanos una por favor A ver déjame acordarme Es que me contaron Varias Pero tienes ahí muchas ¿No? Sí Pero quiero contarte Una vez que saque ahí A ver Mientras Voy a Voy a Bueno Voy a mandar saludos Ok Ojo Vamos Voy a saludar El super chat Y los mensajes Que me pasó por acá Este Cris Mientras ella encuentra La historia ¿Vale? Ahí está Que no te defiendas Fepo Así debe ser Es que me da mucha La historia Estuvo muy chistoso Perdón Muchas gracias Ahí está Voy a leer los super chats En lo que encuentras La historia Aquí vas a leer Laura Sánchez Mi amiga Laura Sánchez Que siempre está presente En los estrenos En los en vivos Muchísimas gracias Laura Te mando un Un abrazote paranormal Y dice Saludos desde Sonora Aquí siempre fieles Voy a ir A Hermosillo Sonora Aprovecho para mandarle un saludo A mi amiga alien Pablova Si me estás escuchando Igual Ah y también por supuesto A mi amiga Terca Que me dice Este No me llamo Terca Pero soy Terca Genial A ver Dice Cristian Atzel Rivera García Habla del paso Diatlop Saludos Desde la piedad Michoacán Si Y justamente Porque hay Hay algo nuevo Acerca del paso Diatlop Hay una fotografía nueva Entonces En algún momento Vamos a hablar de eso Kevin Guzmán Dice Saludos Fepo A ver si algún día Platicas sobre el Ixtabai Pero en la versión De la mujer cara de caballo Eli Mucho éxito en tu proyecto Muchísimas gracias Vamos a hacer una cosa Kevin Muchísimas gracias ¿Investigas tú sobre el Ixtabai Con cara de caballo? Tengo Bueno O sea no con el Ixtabai De cara de caballo Pero sí sobre el Ixtabai ¿Aquí? Sí Tengo dos historias Ok A ver La más terrorífica ¿Nos cuentas? La más terrorífica Ahorita terminando Las lecturas de Superchats Va Camila Castellano Dice Un saludo Fepo Desde Antofagasta, Chile Soy tu fan Siempre los escucho Quisiera un saludo para mí Y mi amigo Ariel Que los Para que los escuche sin miedo Camila Camila y Ariel Les mando Un abrazote paranormal Apaguen la luz Y abrazense Si son amigos O son pareja Pues acérquense Abrácense Porque se disfruta Muy bien Así con un poquito De miedo Dice Richard Belmond Saludos Fepo y Eli Desde Monterrey Tu podcast Es excelente Espero llegan Un podcast De criptozoología Porque no No he hecho un podcast De criptozoología Por Dios que sí Invito un día A Uriel De Relatos De la Noche Hombre Ayúdenos Me encantaría Soy fan Soy fan Ahí está Ahora Ya llegó uno nuevo Dice Un saludo Tío Fepo Desde Chihuahua Vi un ovni Martín Enrique Muchas gracias Martín Y aquí dice Este Edwin Sánchez ¿Lo puedes leer? Hola Fepo Un saludo Desde Monterrey Edwin Sánchez Bueno Supongo que Sánchez Supongo que Sánchez Pero si no Edwin Sánchez Te mandamos Un abrazote paranormal Fíjense que Voy a leer Rapidísimo Aquí que está viendo Mi amigo Íñigo Está viendo El podcast paranormal En el capítulo Que sale este lunes ¿Sí verdad Natte? El lunes El lunes Conté una historia Que viví con Íñigo Y dice que está Haciendo la tarea Ahí está Y de hecho Fíjate Dice Te comparto algo Por si ayuda Cuando era niño Aproximadamente Siete años En la puerta De mi cuarto En la puerta De mi cuarto Separaban dos entes Uno con cabeza De hongo Y otro Una silueta normal Ya me lo habías contado Íñigo Siempre se aparecían Y junto al fraccionamiento Había una tienda departamental Y desde que se aparecían Estos entes Soñaba con que una persona Moría incendiada Y así fue todos los días Hasta que me mudé No sé qué entes fueron Pero nunca pasaron De la puerta De mi cuarto Guau Ahí está Interesante Aquí firme la fe pisa Dice Brian Hernández Saludos Y tenemos A ver Tenemos ahí dos Este Dos super chats Me pones uno Para que lo lea Eli por favor Alejandra Lorenzo Perdón Alejandra Lorenzo Alejandra Lorenzo Perdón Aquí como cada viernes Disfrutando y apoyando En el en vivo Con mi esposo Ricardo Cruz Eso Alejandra Te mandamos un abrazote Paranormal Tenemos otro De André Sebastián A ver tú Adelante Excelente podcast Saludo desde Perú Hombre Un abrazo paranormal Amar hasta Perú Voy a ir a Perú Voy a ir a Perú Más por favor Bueno aquí no dejó No dejó este Mensaje Mensaje Pero te agradecemos muchísimo Lo voy a deletrear Porque es BRZGGZRB Muchísimas gracias Por tu Por tu super chat Y Aquí dice Julia Almaguer Fepo hace un capítulo Con Eli y a la bestia Juntas Un podcast De tres Uf Estaría muy bueno Sí Lo que pasa es que solamente Y van a decir Ay como crees Porque ya me había dicho un amigo Dice Voy con Es que son dos amigos míos Va a venir Isaac Va a venir a grabar Y ya grabé con Christopher dos veces Y después va a venir Isaac y Christopher Un en vivo Lo que vamos a hacer es que va a estar Una hora y cachito uno Una hora y cachito el otro Porque La consola Solamente acepta dos micrófonos Entonces necesito comprar otra consola Pero son muy caras Para que me acepte Tres o cuatro o cinco micrófonos Para que todos tengamos un micrófono Pero sí En algún momento vamos a hacer Capítulos de tres Puedes leer por favor este De nuestro amigo o amiga Rainbow Dice Saludos Fepo Desde San Luis Río Colorado Atentamente Mari A la amiga Mari Mari muchísimas gracias Te mandamos Un fuertísimo Fuertísimo Abrazo paranormal Vamos a hacer esto Dos Los que veas Dos Los que yo vea Ok Para que contemos ahora sí la historia Que tengo aquí Apuntado un montón de cosas Y luego nos vamos Ya a otras más Va Ok Ricardo No Tío Fepo Y tía Eli Ale ¿Qué dice? Javier Leimon Sí Leimon Escuchándote Fepo Y a Eli Mientras hago tareas Ale Ale Dice Hola saludos desde Manzanillo Colima Te mandaré una anécdota de ovnis Es excelente Me encantan Espero les guste Sí, sí, sí Mándala, mándala, mándala Dice Iván Sánchez Hola tío Fepo Te puedo escribir mi historia De mi experiencia paranormal Dentro de la terminal 1 Del aeropuerto de la Ciudad de México Yo trabajé en la aduana Y hay varias cosas paranormales Claro que sí Jacobo Martínez dice ¿Tienes Paypal paranormal Fepo? No Uy Pero te lo voy a ¿Sabes qué? Lo vamos a Vamos a poner algo así como un Paypal también Digo Un only El only paranormal Pero sí este Sí está muy padre Dice Fepo saludos desde Hidalgo Gerardo Mena O sea El que podemos como Juntar ese dinero Para hacer las giras Está complicado De hecho Yo estoy haciendo un evento Aquí una expo Y Haciendo números De verdad O sea Vamos a Vamos a dar este Termos para la gente ¿Cuántos? 250 Presupuestos 62 mil 500 pesos de termos Imagínense Es súper caro Muchísimo Entonces He estado viendo De hecho Con una persona Que se dedica a hacer Este tipo de eventos Ha hecho 5 super éxitos Aquí en Mérida Le he dicho Oye ¿Cómo podemos hacerlo? Estuve hablando con Minor De emisiones podcast Que está en Hermosillo Voy a hablar con Sergio Con Este Con varias personas En diferentes puntos De la república Nos hemos reunido Nosotros aquí Ver de qué manera Podemos hacerlo Pero es mucho dinero Entonces Obviamente estas cosas ayudan Y también cuando estemos allá Vamos a ver de qué manera Salir tablas Y poder Llegar a más personas Entonces Sí Yo creo que vamos a poner uno Y si no ponemos uno De suscripción Aquí en YouTube Yo le decía A Chris Y a Nath Y hacemos como que Contenidos Especial Sí Exclusivo Para las personas Que se suscriban Aparte de que tengan Porque quisiera que tuvieran Los stickers Pero solamente Si se puede Bueno es un rollo O sea no Quiero hacerlo De manera que tú puedas Tú puedas disfrutar El podcast paranormal Sin pagar un peso Solamente descargas Tu aplicación Para escuchar podcast O lo ves directamente En YouTube Desde tu computadora Y que sea totalmente gratuito ¿Vale? Es importante Pero obviamente Ese dinero que se junte Les agradecemos muchísimo A todos los que están Mandando superchats Los que le dan like Los que comparten Y comentan Porque nos ayuda A llegar a más personas Juntar este dinerito Para que podamos hacer nuestra gira Ese va a ser Ese va a ser el tema El dinero es para la gira Ok Ahí está Hablando justamente De los aeropuertos Más específicamente En Ciudad de México Te digo Mi tío también Le tocó estar ahí Porque te digo Él constantemente Anda viajando De aeropuerto en aeropuerto Y él se suele quedar Pues unas casas Cerca del aeropuerto ¿No? Para que no se alega ¿Como un Airbnb? ¿Ah? ¿Como casas rentadas? Sí, más o menos Para que se le haga más fácil No llegar a su trabajo Y no tener que estar recorriendo Toda la ciudad El caso Que él comenta Que en el aeropuerto De la Ciudad de México Cuando se llenan Como que los espacios Donde bajan a la gente Los mandan A la parte norte Del aeropuerto Ajá Donde van como Los aviones Que ya se quedaron Sin lugar Y se quedan ahí En un área remota Así completamente oscura ¿No? Entonces ahí se quedan Dos, tres aviones Más o menos Entonces obviamente Después de un tiempo Pues bajan los azafatas Los pilotos Y se quedan Solo dos personas Checándole los aviones Cerrando las puertas De cabina Y revisando que todo Se encuentre bien Dentro del avión Entonces ellos comentan Que es muy común Que vean Como es que la puerta De donde está El piloto Se abre Y se cierra Pero lo curioso Es que la puerta Tiene seguro Y escuchan ellos Como las puertas Se aporrean Y se abren Del avión Y también otras personas Han contado Que mientras están Checándole las escaleras Ven como una niña Se asoma En la ventana Del avión Eso me da mucho miedo Y eso es lo que yo Me preguntaba Porque a lo mejor Si fuera en un tren En un camión Por ejemplo De transporte Ajá Pues tú dices Bueno Pasan por muchos lugares Si lo ves Si lo ves en una carretera Pues se entiende Pero ya en un avión Mira A ver Dos cosas Ahorita Porque esa la quiero responder Pero más adelantito Si me mandas Todos los superchats Que se vayan juntando Cris Digo Se los digo Y si ya me lo está mandando Está mirando el teléfono Perdóname Cris Perdóname Obviamente porque Un avión Pues no No ha muerto Una niña Y así ¿Por qué pasaría eso? Creo Por eso te decía Que a lo mejor Tu tío Se le pegó algo O sea No era la casa Sino que algo Te había pegado Yo sí soy creyente De esa teoría De que de repente Es como tu luz Se te pega un cerro Sí Y cuántas personas Suben y bajan De un avión Y se queda Digamos Ahí la energía ¿Me entiendes? Puede ser Porque justo lo que comentas De la puerta Que se cierra Voy a buscar ese video Hace mucho tiempo Hace unos Tres o cuatro años Lo presentó Dross En uno de estos capítulos De tres videos de terror Que no son un top Y muestra un video Donde Literalmente Donde se quedan los aviones Una persona sube Supongo que alguien Que trabaja en el aeropuerto Y sube al avión Y la puerta De repente O sea Se escuchan ruidos Y de repente La puerta se abre Y se cierra Se aporrea Sí, o sea Es como Eso no fue el aire Y está muy interesante Entonces voy a tratar De conseguir el video Y lo mostramos El próximo viernes ¿Qué pasó ahí? También hablando De puertas que se azodan Me llegó una historia A mi Instagram De este chavo Que comentaba Que él estaba haciendo Servicios en iglesia Exactamente No me acuerdo Pero sé que estaba En la iglesia El caso Él cuenta Que en una de esas habitaciones Sintió la presencia Muchos años Estaba de servicio En la iglesia Yo era monaguilla ¿Ah, sí? Sí Yo estaba 24-7 Dentro de la iglesia Estaba en coro En liturgia La palabra ¿No puedo ponerme Acerca a ti Al Bajomet? Claro Yo claro Este Entonces Te digo O sea Yo estaba 24-7 Yo me levantaba Temprano Y me iba los sábados A misa de 7 de la mañana Ok Y luego me quedaba Limpiar la iglesia ¿Sabes? Entonces bueno Pasado oscuro Ahí ¿Y qué pasó ahí? Bueno El caso que Nosotros Los sábados En la noche Teníamos como catequesis ¿No? Que estaban los catequistas Dando clases Sobre confirmaciones Y ya sabes Lo normal ¿Y ustedes tomaban O la grababan? De la iglesia No, tomábamos Nosotros Bueno, yo tomaba En ese entonces Ah, sí Porque eras monaguillo Sí Sí El caso Es que nosotros Comenzábamos Por ahí de las 5 Más o menos 5 y media Y hay veces Que nos quedábamos Hasta más tarde Por algún evento Por ejemplo Después había misas O algo así Entonces después De catequesis A mí me había tocado Estar sirviendo una boda Más específicamente ¿No? El caso que Los catequistas Siempre se quedaban Hasta tarde Porque luego había junta Entre los coordinadores De la iglesia ¿No? El caso que Estábamos platicando Porque ¿Qué pasa? Mira Está la parte De la iglesia ¿Ok? Después hay una salida De mano derecha Y pasas Luego doblas Y está la oficina Del padre Después continúas Por un pasillo Y hay como una habitación Y a un costo De la habitación Hay una puerta Que lleva al segundo piso Donde está la habitación Del padre Y si tú Printo Y ya de ahí Y ya de ahí Hay una última puerta Que esa puerta Te lleva al segundo piso Donde hay tres salones Entonces ¿Qué pasa? Obviamente todos estos salones Se llenan Porque hay primero Segundo Tercer nivel ¿No? El caso Es que esa vez Nosotros fuimos a cerrar A la iglesia Porque ya no quedaba nadie O sea ya se había ido La gente de la boda Ya no quedaba nadie Solo quedamos nosotros El padre La secretaria Y algunos tres Cuatro catequistas Y dos alumnos Por ahí ¿No? Que se estaban preparando Para ser catequistas El caso Es que nosotros Nos encargamos De cerrar las ventanas Que no se queden abiertos Porque si llueve Pues luego se moja el salón Y pues hay cosas Dentro del salón Entonces Nos encargamos De cerrar las ventanas Y cerrar todas las puertas ¿Ok? O sea el lugar Está completamente hermético Sí Ya está súper cerrado Entonces nos quedamos En el cuarto Donde digo que están Las puertas del baño Y donde se guardan Los instrumentos del coro Entonces pues Estábamos platicando Normal ¿No? Ajá Y en eso escuchamos Como las puertas de arriba Se azotan Así de golpe Y nosotros Nos quedamos ¿Qué son las mismas puertas Que ustedes acaban de cerrar? Así es De tiempo O sea hace rato ¿No? Y nosotros nos quedamos Sacados de onda Y nos quedamos viendo Así unos a los otros Y dijimos No pues ¿Qué será? Y subimos las escaleras Ajá Y las puertas Estaban completamente cerradas O sea las ventanas Cerradas Las puertas cerradas Y no hay como Que dirías Es que la puerta Está fallando Porque las puertas Las teníamos cerradas Y para que tuviéramos No o sea es que Aparte las abrieron Y cerraron Así es O sea porrearon las puertas Como si alguien hubiera venido Y hubiera porreado Las tres puertas Perdón Al mismo tiempo Obviamente nosotros Nos asustamos Y fuimos corriendo A llamar al padre Yo tenía ahí como dos A tres años Más o menos Aproximadamente El caso Que fuimos a llamar al padre Y le comentamos Y el padre pues bajó Y se fue con su secretaria Se puso como que Su cosita de aquí Ajá Y se fue Y empezó a hacer algunas Relaciones Pero él dice Que no vio nada O sea estaban Los salones Vacíos O sea Fui yo Pero no les voy a decir Sí Oye pero Ay joder Es que también En las iglesias Justo lo que preguntabas ¿No? De Porque en un avión Pasaría esto ¿No? Claro En una iglesia A diferencia de un avión La gente entra Con problemas O sea No a la misa Me refiero O sea Las puertas de la iglesia Están abiertas Y la gente entra A llorar A descargar Un montón de cosas Cuando estuviste ahí ¿Había algún procedimiento Como para limpiar la iglesia? No No hay ¿Energías? Sí claro A lo mejor Con un sumerio Pero eso No se hacía siempre O sea al menos Cuando llegaba el arzo Obispo o el obispo Era la única vez Que nosotros Nos poníamos Y pasábamos con eso Y la única ¿A ustedes? Sí porque nosotros Nos encargábamos De llevar el Sí El niño por delante Entonces Pues eran las únicas veces Que nos tocaba Hacer Pues eso Como que tipo de limpia Más o menos Porque fuera de eso No es como que el padre Diga Ay voy a bendecir la iglesia O voy a ir acá A echar Agua bendita Por los salones O sea eso lo hacía Cuando terminaba los domingos Cuando daba la bendición En general Y es cuando la gente Se acerca Y ya empieza a bendecir A la gente ¿Sabes? Estaría padrísimo Tener a alguien Que sea un ex sacerdote Que nos cuente O sea digo No por la religión ¿No? Sí Sino por las cosas Que ocurren en las iglesias Es que de verdad Es que de verdad Entra mucha gente Sí Así es Mucha gente Y entra gente Que trae cosas Claro Lo que te contaron Literalmente estaba Pasando un exorcismo Dentro de la iglesia Dentro de la iglesia O sea imagínense Ahora sí Este es el sol A ver Perdón Claro que sí ¿Le gustan los extraterrestres? ¿Alguna vez ha visto Algún extraterrestre? Creo que sí Espero que sí Mira Te regresa Baphomet Gracias Es el vaca Le voy a dar su galletita Para que esté contento Mira Nada más Ay perdón Está sucio mi celular Qué pena Qué oso Perdón Es que fue un día de locos Mira Cuánta información tengo Solo son dos historias Pero Traté de escribir Como las cosas más importantes Para que no se me olviden Así que si me ven Que he vuelto a ver el teléfono Es porque son complejos Los nombres Y las historias Y se las quiero contar bien Por favor A todos los que están Viendo en este momento El podcast paranormal Perdón La noche paranormal Del podcast paranormal Les voy a dar un consejo Ya contamos Bueno Eli ya contó Un montón de historias Que tienen que ver Con fantasmas Exorcismos Presencias Ya contamos de Bueno Un montón de cosas Nahuales Nahuales Este Cadejos Y tal Da miedo Pero esto que les voy a contar Da mucho miedo Porque en el momento En el que algo Pasa a afectarnos Físicamente A Literalmente A consumir nuestras vidas Se vuelve a lo terrorífico Apaguen las luces Súbale un poquito El volumen Voy a contar Una historia Me la voy a llevar rápido Porque es muy larga Pero me voy rápido Que se llama El caso Cash Landrum Ok Que son los dos apellidos De las dos personas involucradas Son tres personas involucradas Pero solamente Dos apellidos Aquí El caso Cash Landrum Es una historia De lo que Algunos piensan Que son extraterrestres Otros que no ¿Me puedes poner Por favor La que dice Cash Landrum La foto 01 Mientras cuento la historia? Dice Adrián Guzmán Que quiere que Hagamos familia No lo voy a leer Porque luego me censuran Adrián Ahí está Dice Cat Balossi OVNIS Eso Ahí viene Ahí viene la historia De OVNIS Me robaste la historia Pepo ¿La historia? Sí Es que se la había visto La había investigado También Ah bueno Pero me dijiste Que ibas a contar A tu historia Ahí está A ver Ah entonces Entonces la conoces Esta historia Sí Es buenísima ¿Verdad? Sí Ok Quedamos en que van a apagar la luz Ok Ahí está Mira Ahí está mi prima Prima Te adoro Te adoro Ahí está Poleta Ponte Prima Primaza Te adoro Ahí me saludas A mis sobrinitos queridos Le mando un saludo A Yago y a Santi Ah el saludo Son mis sobrinas favoritas Ahí está Mira Esta historia Ocurre Son dos personas Son amigas Y trabajan juntos Ok Ok Una es Betty Cash Que tiene 50 años Y la otra Es Vicky Landrum De 60 Estas Estas Señoras Viajan En una carretera De Texas Ahí por Dayton Más o menos Resulta Que en ese día Cuando van a viajar Van a un Como evento Que se repite cada año Porque esto ocurre El 29 de diciembre O sea ya Pegadito al fin de año Ok Ocurre el 29 de diciembre Porque van a un lugar Donde Pues tienen como Un evento Que se repite cada año Resulta Que cuando viajan A este lugar Les avisan Que el evento Pues no se va a llevar a cabo Pero como ya viajaron Pues se van a cenar Ahí Y luego de regreso Pues como no hubo evento Después de cenar Pues como que ya van de regreso A su casa Van en un solo automóvil En el automóvil Aparte de Betty Cash Y Vicky Landrum También viene El nieto De Vicky Que se llama Colby Landrum Tiene 7 años De edad El niño Va en la parte de atrás Ok Conforme van a Van a este En En la carretera Que es esta carretera Por la que siempre están pasando ¿Qué pasó? Es que hay un comentario Léelo Léelo Ok Este Ana Ay perdón Meléndez Meléndez Sí sí Eli Susi de Eli El si Cris Eli tiene un estilo padrísimo Toda la ropa que ha traído Está padrísima Muchas gracias Cris Perdón por la interrupción No está bien Está bien Ahí está Entonces van en la carretera Betty Vicky Y Colby Van platicando Cuando de repente Ven a lo lejos Unas luces Ellos cuando ven estas luces Ellas cuando ven estas Bueno no unas luces Una luz Piensan obviamente Porque ahí cerca Hay un aeropuerto Piensan que es Pues un avión Que extrañamente Está muy bajo Pero pues es un avión ¿No? Se les hace como algo normal Pero llama su atención Esta Esta luz Empiezan a avanzar Y de repente Te lo estoy contando A ti porque estás aquí Ya te la sabes Pero te la voy a contar Conforme empiezan a avanzar Si me brinco algo Me dices Sí ok Conforme empiezan a avanzar Esta luz Cada vez es más grande Y llama su atención Resulta Que mientras más se acerca Esta nave Baja más O sea estaba a una altura Considerable Aunque de repente Los árboles la tapaban Pero era una luz Que pudiera parecer un avión Y de repente La luz ya está muy baja Ok Al punto De que está tan baja Por eso quería Que les pusieran esta imagen Que está a esa distancia Del suelo Cuando ya están Literalmente Cerca de colisionar Con el objeto Porque está muy bajo Se frenan Porque la otra Ya le está gritando Frena 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 Y está este objeto Que es como un diamante Que decían que en la parte superior Estaba redondeado Aquí se ve cuadradito Pero estaba redondeado Tenía sus luces Era de un color gris Casi negro Opaco Y en la parte baja Tenía esta Como No exactamente como un propulsor Pero era algo Que producía una especie De fuego Que producía una especie de fuego Muy fuerte Muy potente Tan potente era Que ellas Desde adentro del coche Sentían un calor Impresionante Que irradiaba este objeto Al grado Nada más para que se den cuenta De cómo funcionaba De cómo funcionaba el aparato este Y qué tan fuerte era el calor Que irradiaba Que esta Esta Betty Perdón Vicky Que estaba de copiloto Sí Puso sus manos Sobre el tablero Del coche Y el tablero Ya se había empezado a derretir Y dejó marcadas sus manos De tanto calor que hacía Esto es lo que Lo que le pasa a Vicky Pero Vicky Por alguna extraña razón Se baja del automóvil Lo otro es que así De qué está pasando Se baja del automóvil Es como si quisiera ver más de cerca el objeto Pero dice que el calor era Impresionante De estas como llamas extrañas Que tenía el objeto Y entonces Estaba así como Como Cubriéndose un poco ¿No? De la visión que tenía Cuando trata de subir nuevamente al coche Tiene que tomar su chaqueta De cuero Para no quemarse la mano Para poder abrir la puerta Mientras esto pasaba De que se bajó del coche Y se volvió a subir Por dentro Estaba Esta señora Vicky Landrum Hablando con su nieto Imagínate esto Ella pensaba No pensó que fuera un ovni Pensaba que era el apocalipsis Pensaba que el mundo Estaba a punto de De acabarse Armagedón El armagedón El apocalipsis Y entonces Se voltea Con su nieto Se traba un poco ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí Escuchen mientras Ahí está la imagen Aunque se traba un poquitín Ella se voltea Y su nieto Tenía tanto miedo Que estaba hecho bolita En la parte de abajo De los asientos Sí, estaba allí así Llorando O sea, tenía mucho miedo Porque había visto el objeto Y el fuego Y el calor Que los estaba literalmente Cocinando Por dentro Estaban quemándose Se voltea a la abuela Y le dice No, ella era una mujer Súper religiosa Y le dice Vicky Le dice A su nieto Colvin Dice No te preocupes Es el apocalipsis Si ves a un hombre Es nuestro señor salvador No te va a hacer daño Todo va a estar bien De verdad Ella pensaba Que estaba El apocalipsis Iniciando en ese momento ¿Qué pasa? Que en ese momento El gobierno Quiere arruinar el en vivo ¿Qué pasa? De repente Se vuelve a subir Betty Se vuelve a subir al coche Y en ese momento Puedes pasar por favor A la foto número 2 Ahí está ¿La puedes acercar un poquitín? Ahí está Eso es Imagínate Cuando ella se baja del coche Pues esto es lo que ven ¿No? Impresionante Se vuelve a subir al automóvil Y en ese momento Si me vuelves Por favor A pasar a la foto número 1 Escuchan un ruido Tremendo O sea Este objeto No hacía como mucho ruido Pero de repente Escuchan un ruido tremendo Que irradia el ambiente Así Dicen No ya O sea ya valió Y en eso observan A 23 helicópteros Que son los que están viendo En la parte de arriba Que se empiezan a acercar al objeto El objeto Comienza a elevarse Nuevamente Está así Super bajo del piso Comienza a elevarse nuevamente Lo rodean Lo rodean Los 23 helicópteros Y conforme los helicópteros Avanzan Es como si lo fueran escoltando Pero lo rodean Como para que no tenga Hacia donde irse Y se lo llevan Entonces Se aleja el objeto Hasta que desaparece De su vista Obviamente Obviamente Todos ellos O sea Vicky Este Betty Y Su nieto Colby Muertos de miedo Por fin logran Encender el automóvil Ya que este Cosa se fue Y llegan a A sus casas ¿No? Cuando llegan Vicky Le dice A su No perdón Sí No Vicky Le dice a su hija Lo que pasó Le comenta lo que pasó Y está Pues tiene muchísimo miedo ¿No? Betty le comenta A su hijo Pero les recuerdo Que esto fue El 29 de diciembre De 1980 ¿Ok? Hace 42 años Cuando ocurre esto Es tanto el miedo Que sentían Estas mujeres Y este niño Que obviamente Tanto el hijo Como la hija De Vicky Y de Betty Les dicen Oigan Vamos Le dice mamá Vamos al hospital O sea Se te ve la piel rojísima O sea De De la temperatura Y todo esto Se vamos al hospital Para que te puedan revisar Pero no quieren Porque tienen muchísimo miedo Y deciden quedarse a dormir Cada quien en sus casas ¿Qué sucede? Al día siguiente Cuando despiertan Me puedes pasar Quiero que vean A Vicky y a Betty En esta fotografía Aquí las podemos ver Una tenía 50 Y otra 60 años Vicky y Betty Amigas Y trabajaban juntas Al día siguiente Cuando despiertan Horror Puedes pasar A la siguiente fotografía El cabello Se les estaba cayendo A mechones No solamente eso Ve la foto La que sigue Como le quedó El brazo Por favor La puedes poner La siguiente fotografía Así le quedó El brazo A Vicky Landrum Las manos La cara Mechones de cabello Se les estaban cayendo Tenían totalmente Ampollados Así Terrible Imagínate Imagínate si esto Esto fue mucho tiempo después Esto es cuando salió Del hospital Así es como le quedó El brazo Imagínate Cómo estaba En ese momento Al día siguiente Que tuvieron que ir Al hospital Llegan al hospital Y estuvieron Un mes En el hospital Atendiéndolas De estas quemaduras Pasa lo siguiente Vicky Y Betty Vicky tenía una hija Su hija Cuando quiere ir a visitar A su madre Al hospital No puede verla Porque estaba En un cuarto Que habían cerrado Y que tenía Los símbolos De material radioactivo Ok Les voy a decir Qué es lo que pasa El niño Tuvo un trauma Tan grande Que fue escalando Poco a poco Porque él recuerda Que llegaban A su casa O sea Imagínate el miedo De que pensó Que iba a morir El fuego El calor Todo lo que está pasando Y después Cuando ya está En la seguridad De su casa Comienzan a ir Personas Que dicen ser Del gobierno De los Estados Unidos Literalmente El clásico hombre De negro O sea Vestidos totalmente De negro Sin cabello Sin cejas Con sus sombreros De negro Y les decían Es que necesitamos Hablar con ustedes Los hacían salir Fuera de su casa Medían como La radiación Que tenían Encima Y le decían Al niño Si dices algo Vamos a venir Por ti Y te vamos a llevar Con nosotros Y nunca volverás A ver a tu familia A un niño Un niño Literalmente Es un niño O sea No es un joven Es un niño Que en ese entonces Tenía siete años Estas personas Se dan cuenta De que obviamente Lo que pasó No es algo Que naturalmente Te pase Cuando sales En carretera No era una carretera Que siempre tomaban ellos ¿Qué pasa? Las dos Tiempo después Tienen cáncer Una tiene cáncer De seno Y otra Bueno Tiene otro tipo De cáncer Que no recuerdo Exactamente cuál era Pero Con el tiempo Empieza a crecer Estos padecimientos Que tiene Un doctor Así como que dice Como tienen cáncer Le dice ¿Sabes qué? Le dice A Betty Yo voy a O sea Tú no me vas a tener Que pagar a mí Sino que yo voy a Llevar todo tu proceso Las medicinas Etcétera Etcétera Para ayudarte A pasar el cáncer O sea Salir de esto Y tal Cuando este doctor O sea No ella Cuando este doctor Va al hospital Y pide que le den El este ¿Cómo se llama? El expediente Médico El expediente médico Resulta Que no lo tiene Se perdió No está Pero cuando les hacen Pruebas A Vicky Y a Betty Se dan cuenta De que Estuvieron expuestas A altos niveles A altos niveles De radiación No mortal Porque estaban Vivas Pero lo suficiente Como para provocar Un cáncer Ellas Llevan una demanda O sea Se juntan Con unos Abogados Etcétera Etcétera Y les dicen Vamos a demandar Al gobierno Porque a ver Eso que vieron ustedes Pues obviamente Como los ovnis No existen Pues obviamente No fue un ovni Y si habían Helicópteros del gobierno Entonces quiere decir Que era a lo mejor Una Una aeronave De prueba Que como ustedes Pasaron por ahí Les causa cáncer Entonces Vamos a denunciarlos Y denuncian Literalmente A las fuerzas aéreas Norteamericanas Que pasa Que el juez Desestima la historia Por lo siguiente Como No pueden probar Legalmente Que esa aeronave Existe Entonces No hay delito Que perseguir Aunque evidentemente Las pruebas están De que estas personas Estuvieron Expuestas Expuestas Ante un objeto Totalmente Pues Irreconocible Digamos Pues sí De lo que nosotros Podemos ver Y Que esta radiación Las llevó Al cáncer Y luego A su muerte Que además Fueron visitadas Por estos Hombres de negro Estas historias De personas Que son Que mueren A causa de la radiación O que no mueren Pero que llegan A tener efectos Terribles A causa de la radiación Cuando están cerca De aeronaves Extraterrestres Son Muy comunes Tú que conoces La historia Que piensas Bueno Spoiler alert No era la historia No era la historia Que yo había Investigado Mira Es que Yo había Estudiado una historia Sobre un muchacho Que era guardabosques Entonces Empiezan a ver Como justamente Esta nave En forma De triángulo Empieza A bajar Entonces Él para acercarse Porque imagínate Estar en un bosque Completamente oscuras Y ver una luz ¿No? Dentro de toda la oscuridad Entonces Él empieza a ver Como la nave Justamente empieza a bajar Y en eso Se escucha como si Algo hubiera golpeado Hacia el suelo Hubiera impactado Así fuerte ¿No? Entonces obviamente Los demás se escuchan Y se van corriendo A ver a esta persona Porque él había visto Que pensaba Que había alguien Dentro del bosque O no sabía Que era lo que estaba Descendiendo ¿No? ¿No es el caso De Travis Walton? Creo que sí Bueno, yo te lo sabes Sí, claro Sí No, no, no Pero cuéntale Si quieres contarla Cuéntale Al final pues El muchacho Estaba desmayada Y en el Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Es que la historia De Travis Walton Hay una película Que se llama Fuego en el cielo Hay varios documentales Y él Travis Walton Travis Walton Acaba de estar Hace quizá Dos años En el Podcast más famoso Del planeta Que es el de Joe Rogan Ok Entonces Si te parece bien Vamos a hacer lo siguiente Te mando la historia O sea, te mando el documental Y tal Vienes y grabamos Un capítulo Me parece bien Porque es Muy extensa Muy extensa Impresionante Y es brutalmente interesante Sí, sí, sí Entonces Como que para contarla Ahorita en 20 minutos No se podría Necesita una hora Mínimo Sí Es muy bueno ¿Te late? Sí, me parece bien Claro Bueno, te voy a contar La siguiente historia Que había investigado Esto pasó En noviembre del 2004 Ok En el océano pacífico Enfrente de las costas De San Diego California Ok Ok, bueno Había un grupo ¿No? De Pues de la marina Que se encontraba Haciendo pruebas Y bueno Cosa y media ¿No? De la marina Ensayos Y probando Algunas Este Algunos barcos ¿No? El caso Que ellos Empiezan a ver En los radares Como hay Pequeñas Como naves Vamos a decirlo ¿No? Aviones Es que ellos pensaban Que eran aviones Pero la señal Como que se empezaba A interrumpir O sea No era una señal clara De lo que estaba pasando Pero aún así Se daban cuenta De que había ciertos puntos Dentro de los radares Ah O que eran el radar Ajá Así es Entonces obviamente Ellos sacaron de onda Y decidieron ir A ver lo que estaba Pasando Es mi perro No te asustes Es mi perro Que sabe Por alguna extraña razón Sabe abrir la puerta Te está viendo Ah Sí Entonces Perdón No te preocupes El caso Es que Ellos se acercaron A la zona ¿No? Y empezaron a llevar A llegar barcos ¿No? A esta zona Entonces vieron Imagínate una Parvada ¿Ok? Pero en vez de pájaros Que sean aves Del tamaño de un camión Pero con forma de tic-tac Sin entrada Sin motor O sea Imagínate un tic-tac Del tamaño de un camión Ajá Volando Ahí Sobre la superficie del agua Y aparte todo Parvada ¿No? Así es En una forma específica Entonces obviamente Ellos se sacaron de onda Y no sabían Qué hacer O sea No sabían Si alzar fuego Contra ellos Porque ellos simplemente Estaban Ahí moviéndose Estáticos Sobre el agua Y no es como Que tuvieran algún motor O algo Que los impulsara A A Bueno más bien A levitar No en un espacio fijo Porque si fuera Algún avión o algo El avión necesita Estar en constante movimiento Para que la misma fuerza Del aire Los pueda levantar Y de hecho Quiero pensar Que incluso No había un efecto Sobre el agua ¿Cierto? No solo estaban Levitando Ahí flotando ¿Pero se estaban moviendo? Estaban estáticamente Estaban estáticos Así es Ok Entonces obviamente Ellos se sacaron de onda Y empezaron a sacar Conclusiones De hecho Sacaron fotos y videos De caso Iba a buscarlas Pero ya no las pude ¿Hay fotos y videos? Sí, claro Sí, sí hay Déjame buscarlas Y ya luego te los paso Y si quieres Los subes a las redes sociales Ahí del podcast Pero súper, sí De hecho tenemos un montón De evidencia que tenemos que subir Entonces ellos empiezan a mandar alertas De lo que realmente está pasando Y están pidiendo explicaciones O sea, a lo mejor son naves Que pudo haber mandado el gobierno Para checar qué onda Y obviamente ellos se sacan de onda Y se preguntan Porque si esto realmente no fue algo Como un contacto extraterrestre Y fue del mismo gobierno Qué mala jugada del gobierno Que te ponga como que a prueba Claro A ver, tú qué vas a hacer Contra estas naves Y hay una nave que también En varias partes, ¿no? Del mundo se ha visto Una nave triangular Creo que esto fue en Bélgica Más o menos En un partido Sí De fútbol Sí Donde vieron una nave ahí Sí Quedarse estáticamente O sea, más grande Que el estadio de fútbol, ¿no? Sí Y se quedó ahí estático Entonces obviamente empezaron A llamar a las autoridades A la policía Y pues hasta ellos se quedaron Porque habían hasta militares, ¿no? Dentro del partido Viendo a la nave Y entonces ellos empiezan A buscar información De qué se trataba o algo Porque pues es obvio Que no es algo natural, ¿no? Claro Y no es como que alguna nave Del gobierno diga Voy a poner aquí Mi navecita Mi avioncito estático O sea, sí, ¿no? Pudiera ser pero En un partido de béisbol O sea, es como Lo pruebas Ya muy obvio Donde no lo vean Donde no lo puedan tomar una foto Así es Entonces empezaron a sacar Diferentes teorías Al respecto Que realmente El gobierno de Estados Unidos Como sabemos Que le encanta Meterse en todos estos temas En todos estos temas Perdón A lo mejor haya generado Una máquina O sea, es como No me acuerdo el nombre De la nave Pero es como que Algo que ellos solo tienen Y también Cuando vieron esto Dicieron llamar Al gobierno de Estados Unidos Para preguntar Y ellos dijeron Ah, es que no éramos nosotros O sea, sepa Que era Pero no éramos nosotros Pero es a la velocidad Que viajes a nave O sea, es una Una de las naves Más rápidas de la historia ¿Sabes? Imagínate tener el poder De manejar Esta nave ¿Sabes? Y moverte De un punto a otro Así De rápido Obviamente Puedes decir Ah, es que no era mi nave Pero como sabes Que realmente no es cierto Porque de este punto A Estados Unidos Lo puedes recorrer Así de rápido ¿Sabes? Entonces Y es algo peculiar Porque en varios puntos De la ciudad Empezaron a ver Esta nave triangular Así, plana Es que mira Eso Sí Sí, sí, sí O sea, de hecho Es como A veces había yo pensado Que eran tres ovnis Que viajaban de forma triangular Pero no Porque hay ciertas fotos Donde se alcanza a ver la forma Y es como plana Totalmente Y en el centro Tienen como una lucecita Así grande De color blanco Una grande Y una en cada punta En cada punta Así es Sí Tiene un nombre De hecho ese ovni Pero que justamente Se cree que es De la tecnología Del gobierno De Estados Unidos Así es Y es algo que han mantenido Es algo que han guardado Perdón Guardado En secreto En secreto Y lo utilizan de repente Como Y de hecho Llevarlo casi a sitios públicos Porque no los puede ver El radar Claro Sí, hasta eso Yo justamente tengo la impresión Que lo que le pasó A esta A Vicky Y a Betty El tema que acabo de contar Tengo la impresión De que por los Por los helicópteros Así es Que llegan Y lo escoltan de vuelta Siento que Lo estaban probando Y empezó a Chin Ya se nos echó a perder Se fue hacia abajo Se fue hacia abajo Se fue hacia abajo Se fue hacia abajo Por eso estaba tan bajo Y fue un error Ahí está Ahí está Sí Gracias Y fue un error El hecho De que haya bajado tanto Así es Que pues Afectó a estas personas Claro La cuestión estaba En que justamente No pueden decir Abiertamente Si es una nave Claro Es de nosotros O sea No pueden decirlo Mira ahí está Ahí está Para que sepan De lo que estábamos hablando Sí, sí, sí De hecho Este Uff Qué otra historia Dejaron un mensaje Muy bueno Ahorita lo vamos a leer Sí, es muy bueno Estamos ahorita Hablando de puros office Había también Un muchacho Que había ganado Un premio en física El caso que lo invitaron A conocer como Las bases De donde Hacían pruebas Y el caso que él comenta Que cuando entró Como a este laboratorio Vio así un motor Gigante Él había construido Un aparecido Pero a un tamaño Súper reducido Chiquitito Pero esto era Del tamaño De una casa Y dice que él Cuando se acercaba Y lo tocaba Como si el objeto Como este motor Tuviera vida propia Y justamente Era No se veían soldaduras Tornillos Cables o algo O sea Era como si esto Tuviera vida literalmente Y lo tuvieron ahí Guardado para ellos Y cuando lo tocaban Como que Así cuando tocas el agua Y se generan Como estas ondas Lo mismo pasaba Con este motor Él lo tocaba Y veía como que Las ondas Como si esta cosa Tuviera vida propia Te voy a decir una cosa Ay Híjole Es una lástima Porque Tengo un Bueno Tuve Un amigo O sea Es una persona Que conocí Y desde que lo conocí Me cayó Súper 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 bien Es una persona Que vivía aquí En Mérida Hacía cosas Como representación De artistas Y así Y bueno Resulta que un día Trágicamente murió Antes de la pandemia Trágicamente Muere esta persona Y me contó Dos historias Increíbles Pero una de esas Era que Sin querer Conoció A un actor Muy famoso De Hollywood Y se volvió Súper amigo De este actor Muy famoso De Hollywood Pero de hecho No podía decir Que era su amigo Por cuestiones Que tienen que ver Con cosas A las que no voy a meter Porque no tienen nada Que ver con la parte paranormal Pero eran muy amigos Tenía fotos con él Y obviamente Era tan su amigo Que él sabía O sea el actor de Hollywood Que él nunca iba a mostrar Esas fotos Ni nada Todo estaba muy bien Pero eran amigos Y muy buenos amigos Resulta que un día El día que lo conoce Por lo que se vuelve Tan particular esto Estaban en un edificio En No me acuerdo Pero algo así Era como Las Vegas O era este Los Ángeles quizá Etcétera Estaban en un edificio Y estaba este actor De Hollywood Con una chica Que había conocido En algún momento Y llegaron O sea Con el representante Y tal A un departamento En un piso así En el piso 36 Ya sabes O sea altísimo Y él estaba súper aburrido Porque pues obviamente Este cuate estaba Con la chica Que conoció El representante Era un tipo así Como mala cara Y él así como que Notó nada que hacer Y estaba como que Tomando una copita Y de repente El representante Yo creo que dijo Esto es muy aburrido Y se fue a sentar con él Y dijo Oye tú que onda Que cuentas Y empezaron a platicar Entonces En ese momento Donde ya Ok Ya hicieron click Están platicando Si bien buena onda Súper buena La plática Y tal Dice que de repente El cuate este El representante Algo le estaba contando Y llamó su atención Una luz Porque como estaba muy alto Vio algo Fuera del departamento Pero no a lo lejos O sea A unos cuantos metros Al lado del departamento Entonces Él voltea a ver Esta luz Y se queda Absolutamente impresionado Porque no era una luz fuerte Pero una luz muy particular Y se queda totalmente Impresionado viendo Y el El representante Se enoja Porque le dice Oye te estoy hablando Y le dice No no Mira 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 Entonces voltea Ellos estaban en la sala Y se paran Y empieza a caminar Hacia la ventaja Y él camina Detrás del representante Se asoman Y por fuera del departamento Estaba pasando Una nave Lento En silencio Al lado literalmente De ellos Pero Yo dije Wow O sea el ovni Plateado Las luces Me dicen Haz de cuenta Que era Como si fuera Una Célula O un Animal marino Un este ¿Cómo se llaman estas? Una medusa Obviamente sin los tentáculos Era algo Que incluso las luces Que tenía Era como si fueran De Un animal O sea Era algo que no era sólido Era Estaba vivo O sea Lo que sea que estaba pasando Gigantesco Era como si fuera Un ser vivo Y algunos Casos De Contactados Mencionan Que hay unas naves Que están vivas Desde su creación O sea Motores y cosas Que están vivas Por eso me parece Súper interesante Lo que cuentas Y que lo tenga Lo tengan ahí El gobierno de Estados Unidos Así es guardado ¿Entiendes? Ahí guardado Ok Wow Mira nos llegó Un este Súper spam Es porque dijeron Lo de Lonely Ya ven Disculpa Ustedes Ojo spam Si si ahorita Ahorita se va el spam No se preocupen Eso pasa cuando De repente Hay muchos Muchos este Muchos mensajes Y tal Les pasa A ver Vas a contar una historia ¿Verdad? ¿Es de ovnis? No O sea Iba a seguir con el tema Ah Adelante Adelante Ok Entonces También había escuchado ¿No? Justamente me andaba Viendo un documental No en Netflix Este tema El caso que En cosas Que han encontrado ¿No? Encontraron Como que materiales Materiales así Tal cual Puros Por ejemplo Oxígeno Físico Ok Porque o sea Lo conocemos Como gas Ok Pero eso estaba En una piedra De color azul Entonces Es una piedra antigua Obviamente Ajá De color azul Ok Entonces obviamente Tiempo después También empiezan a encontrar Como que otros tipos De materiales Que pues es raro ¿No? De encontrar El caso que el gobierno Le paga a esta empresa privada Para investigar Estos materiales Que supuestamente Eran de origen extraterrestre Claro Ahora Me pregunto ¿Por qué el gobierno Decidiría pagarle A una empresa privada Para investigar Si realmente son De origen extraterrestre? Así es O sea digo Si no existe Pues te voy a decir Oye me estás viendo la cara No creo que sea De origen extraterrestre Pero ¿Por qué aún así Decidirías Perdón Invertir En el estudio De estas piedras? Tengo 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 varias respuestas Este A ver Tú conoces Obviamente La historia Del OVNI Que se estrella En Roswell En Nuevo México En 1947 ¿Cierto? Si así es Ok Todos saben De qué estoy hablando Porque es la historia Más famosa De un Este De un OVNI Que se estrella ¿No? En territorio Eh ¿Qué pasa? Dice Ya ahorraron el tron Para mí que me entienden Yo que fui al baño Para hacerse de la estrella Si así es A ver Me voy a pasar Nos puedes así Nada más recordar rapidísimo De que así En dos líneas De qué se trata esto Del OVNI De Roswell Nuevo México Ok Cae un OVNI Acá en México Y se lleva Una nave Así es Se cae Se estrella O algo así Pero se llevan Se llevan Una nave Perdón Es que está mi perrita aquí Ahí está Este ¿Qué pasa con esto? Cuando cae Este OVNI Hay unas historias Que son súper interesantes De hecho La gente que haya visto Alguna vez El programa de Futurama El personaje principal Se llama Philip J. Fry Ok No es una casualidad El personaje Literalmente se llama Philip J. Fry Porque hay una persona Que trabajaba En el gobierno De Estados Unidos Cuando ocurre esto Del Este Del Del OVNI De Roswell Nuevo México Perdón es que está aquí Bajo mi perrita Lo estoy acariciando Entonces Cuando ocurre esto Del OVNI De Roswell Nuevo México Que se estrella O colisiona O lo que sea Porque hay muchas teorías Él toma Pedazos O sea No él directamente Así agarrarlo con la mano Pero él es el encargado De tomar Cosas que estaban En esta Nave OVNI Y mandarlo A diferentes lugares Para el estudio De ciertas cosas Ojo con esto Entre estos objetos Que estaban ahí Que se mandaron Había Un Como una lentilla Que le quitaron A los seres De los ojos Esto que dicen Tienen los ojos negros No Sus ojos son como Los nuestros Que están como Del tamaño de una vaca Pero tienen encima Una lentilla Como un pupilente Pero más Como suave Que va sobre el ojo Que los protege Del sol Y que además Es una lentilla inteligente Que ya se están Construyendo ahora Sí O sea literalmente Decían que podías ver Con esto O sea tú te lo pones En tu ojo Y tienes información De las cosas Que estás viendo Se puede ver La silueta delineada De las personas Puedes ver en la noche Y muchas otras cosas ¿No? Era una lentilla inteligente La tecnología Para el microondas Como el horno De microondas La óptica La fibra óptica Sí Y muchas cosas más Pero lo más importante Es que ahí encontraron Lo que hoy Reconocemos Como un chip Que utilizamos En todos nuestros celulares En todas las computadoras Y muchas cosas más Ellos Por ejemplo La historia específicamente Del chip Se lo mandaron A la empresa IBM Preguntas ¿Por qué se lo mandarían A una empresa privada? Porque las negociaciones Entre los gobiernos Y las empresas privadas Son las cosas Más importantes Por eso Es que existe Una cantidad de corrupción En muchísimos países Del mundo Que tiene que ver Entre empresas privadas Y el gobierno ¿Por qué? Porque un gobierno Algunos puestos de poder Se renuevan Cada ciertos años Por ejemplo En Estados Unidos El presidente Cada cuatro En México Cada seis Etcétera No puedes confiar En un presidente Si eres una persona De poder Dentro del gobierno Porque el presidente Va a cambiar Y entonces tendrás Que confiar en el siguiente Y confiar que el pasado No va a hablar Etcétera Etcétera ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a hacer Un subgobierno Por así decirlo Interno Donde obviamente Están ligados A empresas superpoderosas Obviamente Estarías ligado Si quieres Obtener la tecnología De un ovni ¿Qué es más fácil? Invertir en un gobierno Que se va a renovar A los cuatro años O en una empresa Grande Potente De tecnología Que le puedes dar Un subsidio del gobierno O sea Dinerito para la bolsa Claro Y la tecnología De una persona de confianza Que no Son cuatro años Puede ser Cincuenta Cien O varias generaciones Por esas razones Que funciona así Ahora La forma en la que De ahí Justamente Con los científicos Porque a veces Es difícil Corromperlos ¿No? Es que tienen que llegar A ese punto No de negociar Sino de amenazar Tú hablas Tú hablas Ya sabes Los ridiculizan Los desaparecen Los amenazan Y pasan muchas cosas Posiblemente Si esta nave Tiene que ver La que tú comentabas Tiene que ver Con tecnología Creada en la tierra Proveniente De seres extraterrestres Lo que vio Este científico Que decías Bueno Este persona Que estudia física ¿Cierto? Que ganó un premio Posiblemente vio algo O creado en la tierra Proveniente de tecnología Extraterrestre O de otras cosas Se dice que tienen Contactos con crononautas Que son viajeros En el tiempo Con seres interdimensionales Extraterrestres Claro Y mucho más Les dije El mundo Es una cosa Muy loca Así es Muy loca Muy paranormal Muchas historias Vamos a ir a Wow Estamos rompiendo Récord ahora si ¿Por qué? Mira porque ya estamos Llegando a las dos horas y media De hecho por eso Mi perrito está Frigui frigo Que le haga caso Ok Mira Antes de leer Los siguientes mensajes ¿Te parece bien Si cuento La siguiente historia? Claro Ok Esta es Yo les dije Que íbamos a comenzar En la tierra Y íbamos a terminar En el espacio En la luna Hay un video Que está ahí Que dice luna O algo así ¿Lo podrías poner Por favor Napte? Quiero que ustedes Vean este video Ojo Hay muchas personas Que han dicho Este video es falso Ya lo dijo Quien sea No Hay una persona Que hizo una representación Se tomó su tiempo Fuf Hizo una representación De esto Tratando de lograr Hacer este video Con técnicas De 3D De animación En 3D Si tu ves el video De animación En 3D Si se ve bien Pero Meh Más o menos Si tu ves este Véanlo con mucho cuidado Y díganme ¿Lo ven real? Esto Lo grabó una persona Con un En un telescopio Obviamente Una cámara puesta Véanlo Es la luna De hecho Fue en el 2020 El 26 de marzo Hace poquito Mira Está grabando la luna Muy bien Los cráteres Que se ven Impresionantes ¿Ya viste? Que salió algo Allá abajito Míralo Ahí va Espero que lo estén viendo Hay unos pequeños objetos Que están ahí Cruzando Imagínate El tamaño Que van a tener Con la sombra Que van dejando Mira, mira, mira Ahí van Y desaparecen En la parte oscura Son tres ¿Viste? Había uno abajo Vamos a ver ahorita En este mismo video Una repetición Donde vamos a ver Obviamente Mucho más Déjalo, déjalo Ahí está Mira Ahí se ve la repetición Súper cercano ¿Ves cómo? Hace como este efecto Así como de Sí Que se ve raro Eso tiene que ver Con los gases De que evidentemente Es una grabación real Mira, ve La sombra ¿Viste cómo la dejan La sombra gigantesca? Sí Ok, son como los tic tac ¿Te fijaste? Sí La persona que hizo esto En un programa En animación 3D No logró No llega a este grado De veracidad Ni cerca está Se ve muy bien Claro No llega a este grado De veracidad Yo creo que este video Es real Dicen Ay, sí Qué casualidad Que grabó En el momento En el que pasaron No Si ves el canal De esta persona Se dedica a grabar La luna Hay muchos videos Que se han logrado Con tecnología Que tenemos ahora De la luna Súper impresionante Ahora En la luna Preguntaban En un podcast pasado ¿Por qué el hombre No ha vuelto a la luna? ¿Cierto? Así es Ok Hay una fotografía Muy importante Porque tiene que Es una fotografía De la NASA Si quieres Quitamos este video Y puedes poner El video Narte Por favor Donde son como Imágenes Y mientras Les voy contando La historia ¿Tú conoces La historia Ojo No de la pintura Este Creo que sí Sí, es ese Ese, ese, ese Tú conoces La historia De la Mona Lisa Así es ¿En la luna? No Ok Te voy a contar Sabemos que existen Un montón de misiones Apolo Claro Ok Las que llegaron A la luna Las que le dieron Vuelta a la luna Etcétera Etcétera Una de estas misiones La del Apolo 20 Llegó a la luna Aquí podemos ver Una serie de fotografías De esta misión Del Apolo 20 Poco a poco Se van a ir dando cuenta Que estas fotografías Filtradas Empiezan a ser Cada vez más raras Están las fotografías Aquí está La primera fotografía Súper rara Que podemos ver Que efectivamente Está dentro del módulo Y aquí empieza Lo extraño ¿Es un cráneo? Ponle pausa ahí Por favor Por favor Por favor Por favor Déjame esa imagen Esto que estamos viendo aquí Es lo conocido Como la Mona Lisa De la luna Literalmente En una misión Secreta Del Apolo 20 Les dijeron Que había un punto O sea Del Apolo 20 Sabemos que fue a la luna Etcétera Etcétera Había un punto En específico Donde Ellos habían visualizado En algo como En un cráter De la luna Había un objeto Que era totalmente Distinto A la topografía De la luna Era un objeto Gigantesco Literalmente De kilómetros De extensión Como Como un cigarro Que estaba clavado ahí Ellos pensaban Que era una nave Pero era muy extraño Que hubiera una nave Ahí en ese punto Cuando llegan Descubren Estos astronautas Que efectivamente Es una nave Y que es una nave Que se ve que se estrelló O que estaba varada Porque recuerden Que no es que no haya Atmosfera en la luna Si hay Pero es tan liviana Es tan ligera Que básicamente O sea Para que algo Se llene de polvo Tienen que pasar Muchos miles O cientos De miles de años Este Esta nave Que era una nave 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 extraterrestre Estaba ahí varada Y tenía Varias cosas Que eran Muy extrañas O sea Para empezar Una nave alienígena Que llevaba demasiado tiempo Ahí Cuando ingresaron Encontraron Dos cuerpos Uno De una mujer Que la apodaron La Mona Lisa Que tiene ciertas Características Super particulares Y otro Era un cuerpo Que estaba tan destruido El cuerpo Que solamente Pudieron conservar La cabeza La cabeza Era un ser Totalmente ajeno A esto Que parece humano Era un ser Que parecía como Pues una alienígena Gris Se llevaron la cabeza Porque no podían Transportar el cuerpo Porque se deshacía Simplemente al moverlo Se deshacía Se llevan la cabeza Y se llevan a la Mona Lisa A esta mujer Momia Que estaba ahí Esos tubos Que tú ves Que están conectados Entre su boca Sus ojos Y tal Es muy extraño Porque fíjate Que tiene algo Que utilizan Los hindus Que se ponen aquí Un puntito Representando El tercer ojo Ella tenía Esto que era realmente Como un tercer ojo Púchale play Por favor Para que sigamos viendo Porque es Muy extraño ¿Ve lo? O sea Esto llevaba muchísimo tiempo En la Luna Lo primero que podemos pensar Esto se ve como Un objeto Inanimado Como Como Falso ¿No? Como este cráneo Pero sin embargo Lo extraño es lo siguiente No nada más es el objeto Que las fotografías Que lo de atrás Concuerda Perfectamente Sino que Las personas Que estudian Por ejemplo Cuerpos momificados Se empiezan a ver así ¿Ok? Hasta llega un punto En el que Una momia Parece falsa Un objeto Parece falso Sin embargo Esto Está en una recreación Perfecta Del interior De esta nave Que llevó Al ser humano Al Apolo 20 A la Luna Y está este objeto Porque además El Mira ve Ve como está el Apolo Se llevan Se llevan a la Mona Lisa Se la llevan Dentro del módulo espacial Y dentro del módulo espacial Cortan Los tubos Porque Hay algo bien extraño Ojo que esto no es un ser humano Es una momia De un ser Parecido al ser humano En la Luna Si quieren Vamos a ver el siguiente video Esto está Súper interesante Porque Pero son fotografías Lo que pasa es que son fotografías De alta calidad Pero vamos a ver el siguiente video Por favor Y mientras los pone Les voy a leer Un poquito Porque esta si es una historia Muy larga Pero les voy a leer Más o menos Como sabemos que existe Esta Esta historia Es porque Así Por raro que parezca Este relato Es súper impactante Ya que Fue contada Por una persona Que se llama Rutledge Que es un Jubilado Belga Estadounidense Que ahora vive en Ruanda África ¿Qué crees Que hacía Rutledge Cuando era más joven? ¿Investigar fenómenos ovnis? No Era astronauta Imagínate que impresionante Ponle play por favor ¿O ya tiene play? Él cuenta toda esta historia Él cuenta lo que pasa Ve, ve, ve O sea De verdad Es que hay gente que dice No, es que exactamente No era así El que estaba en el Apolo 20 No manches O sea Recrearon todo Y se equivocaron O sea Todo, todo, todo Literalmente hasta Los detalles Erróneos Del interior Del Apolo 20 Y me vas a decir Que se equivocaron Un centímetro En el En el sticker De De la bandera Norteamericana Pues obviamente no Ahora Ahí están pidiendo Las redes de Enapte Para que las pongan Sí, es el amigo financiero De hecho este lunes Hay capítulo con él Mira Son varias imágenes Son muy impresionantes De este viaje Del Apolo 20 A la luna Donde fueron Entre otras cosas Lo que nosotros sabemos Que fueron a hacer Y lo que ellos dicen Que fue a recuperar Estos cuerpos extraterrestres De la momia Conocida como la Mona Lisa En el Apolo 20 Perdón En la luna En la misión del Apolo 20 Vamos a adelantar un poquito Porque Bueno, no Déjalo, déjalo, déjalo Lo que estamos viendo aquí Es lo que estaban Tratando de ver Donde estaba Este objeto Que te digo que es la nave Pero ahorita lo vamos a ver Quiero que me digan ustedes Yo sé que se ve raro Ahí está Estamos hablando De un objeto de kilómetros Y evidentemente Eso no es una piedra Por supuesto ¿No? Es muy raro Porque se parece Al Oumuamua Ya sabes El satélite No, el satélite El cometa Bueno La piedra esta Que andaba girando Y que se supo que Obviamente porque Cambiaba de dirección Y los objetos En el espacio Inanimados No cambian de dirección Claro Entonces se piensa Que era como una sonda Espacial Extraterrestre Que nos vino a vigilar Y luego se fue Se parece mucho a este Solo que muchos dicen Que todo esto es falso Sin embargo Bueno Tenemos como que Mucha evidencia De esto Que es muy raro Les recuerdo A veces la realidad No se ve Tan real Se ve como Un poco raro ¿No? O sea de repente Una vez sin querer Yo vi una persona muerta Que estaba como Maquillada En el féretro No parecía real Claro Te lo juro Que no parecía real O sea yo siempre había pensado Que en los de las películas Se veían muy chafas ¿No? Es que Una persona muerta Y maquillada O sea ya como preparada Se ve súper O sea ni un maniquí Se ve tan Falso ¿Me entiendes? Entonces ver esta momia Y las momias Que ustedes pueden ver Las momias de De Guanajuato Y muchas otras Si tú las ves de cerca Muchas son muy reales Y otras se ven como Muñeco Parece un muñeco Como de No de cera Sino un material como Como seco Muy parecido a esto Mira ahí está Esto es lo que se veía Desde lejos Mira Claramente se veía Que eso no era una piedra ¿No? Es una nave Que estaba ahí en la luna Le puedes adelantar Un poquitín Porque es muy impresionante Lo que está más adelante Mira Aquí son Imagen Ahí está Aquí ahora si ya está el video De cuando Recogen a esta momia Que le dicen La Mona Lisa Y Tiene estos tubos Pero aquí viene la parte Súper interesante Hasta ahorita Lo que has visto ¿Tú crees Eli? Que existe la posibilidad O directamente ¿Tú crees que sea real? Que en algún momento Entre las Cientos de miles de cosas Súper extrañas De la luna Tengo Un video No en el podcast paranormal Sino antes Tuve una vez Un video De Un canal que se llama Verdad Oculta Donde hablé de la luna Un satélite artificial Por eso siempre digo Sí Digo perdón Natural Siempre digo que es natural Yo pienso que es artificial ¿Tú crees que esto Que estamos viendo ¿Tú crees que pueda ser posible Que sea Un ser extraterrestre Que en algún momento Colisionó su nave En la luna Y muchísimos Muchísimos Cientos de miles O quizá millones de años después Lo encontramos Ve Yo creo que sí ¿Tú crees que sí? ¿Puede ser real? Sí Porque También había visto Que se filtraron Se habían filtrado En las fotos ¿No? Donde se veían Como unas pequeñas Vamos a decirle Casas ¿No? Dentro de la luna Sí Y mucha gente Creyó que eran piedras O lo así Y trataron de decir Que realmente Si eran piedras Pero realmente No eran piedras Sino que eran como Construcciones Así es De hace muchísimos años En la luna Mira Encontraron también esto Que es como un tipo De escritura Es que recogieron Varias cosas Eso que dices ¿Sabes qué? Es una teoría Súper impactante ¿Cuánto tiempo Necesitaría estar Esas construcciones En la luna Para que se vean Así de deterioradas Siendo que no tiene Una atmósfera? Claro Hay una teoría Que me encanta Y me parece Que es la correcta Que en algún momento Hace cientos De millones de años O sea Entre los dinosaurios Y nosotros quizá O en la época De los dinosaurios O antes de los dinosaurios Que no estamos Muy correctos En lo que conocemos Como la historia Del planeta Sino que hay muchos años Que se nos desfasan Existe una humanidad Una humanidad Que creó tecnología Más avanzada Que la de nosotros Que llegó a la luna Que hizo construcciones Y muchas cosas más Que tuvo contacto Con otros seres Quizá colonizaron Marte Y en algún momento Quizá de una manera natural Un cataclismo ¡Pum! Acabó con ellos Y es como Reset De la vida en la tierra Empezamos otra vez Desde la vida más Pues digamos Diminuta En el mar Y fue evolucionando Hasta otra vez Nosotros Porque existe la teoría De que los seres inteligentes Que yo creo que es la acertada Tienden a convertirse En seres como nosotros Humanoides Cabeza Bípedos Dedos Ojos Nariz Boca Oídos Para escuchar Ven Ahí está Ya le quitaron los tubos Híjole Ya no tiene la boca abierta Y si era de barro Como que ya no concuerda ¿Verdad? Claro ¿No la ves un poquito Más viva ahora? Sí de hecho Se ve O sea Tenía como unas cosas Que salían De su nariz Y ahorita ya No las veo Como un poco seco Algo así raro Bueno Fíjate que hasta tiene cabello Y muchas cosas Esos tubos que tenía Irradiaban un líquido extraño A su boca A sus ojos Cuando los cortaron Es la parte más loca De la historia Cuando los cortan Los van separando Poco a poco Se van dando cuenta De que este ser Va Con el tiempo Se va luciendo Un poco mejor Para cuando llegan A la tierra Con la cabeza Del ser extraterrestre En forma de gris Y con ella Dicen Que ella Está viva Reaccionó Reaccionó O sea Los tubos Y su momificación No fue una momificación Como la que nosotros Pensamos Sino que en algún momento Se estrelló su nave No tenía manera Obviamente el otro ser Murió totalmente Porque tenía el cuerpo Destrozado Y ella Se automovificó En una técnica especial Con alta tecnología Porque sabía que De alguna manera No iban a ir por ella Por alguna razón Y entonces Ella se preparó Como si se hubiese Criogenizado Se automovificó Para que alguien Pudiera descubrirla Después Y volver a la vida Mira ¿Ves? Es Una de las cosas Más extrañas Que he escuchado Visto y tal Si ustedes lo buscan En Wikipedia Evidentemente dicen La falsedad De Esto y esto Y esto Pero léanlo Yo les invito Pongan así Apolo 20 Monalisa en la luna Y lean Que dicen Es que hubo un canal De YouTube Que subió estos videos Que dicen Que tal persona Lo dijo Pero esa persona Desapareció Murió Y ya nadie Nunca la devuelve Entonces Ese canal Lo bajaron Y se perdió La información Y entonces Una persona Dice Que vio un artículo De una página De internet De una persona Que aceptó Que esto era falso Y que lo había creado Pero esa página Ya no existe Y nadie ha visto Esa entrevista ¿De qué me hablan? O sea Lo que niega esto Claro En Wikipedia Claramente dice Que nadie ha visto Esa página Y nadie ha visto Esa entrevista Pero alguien dice Que ahí estaba Es súper Es súper sospechoso Es muy raro Pero es esto ¿Ya ven? Ahí está Apolo 20 Monalisa en la luna Así es ¿Cómo ves? Mira De hecho ahí se ven Se ven ellos ¿Me entiendes? Mira Es súper extraño Ahora sí Yo les dije Que íbamos a comenzar Eli Muchísimas gracias Les dije que íbamos a comenzar En la tierra Con unos fenómenos Paranormales Impresionantes Y que íbamos a acabar En la luna Ya vimos estos videos Ya creo que estuvo Estuvo muy interesante Así es Por favor Yo sé que anda ahí Por ahí Hay spam Híjole Justo estaba viendo Un video Hoy en YouTube De gente que tiene 50 millones de seguidores 20 millones de seguidores Que dicen que es una pesadilla El spam En YouTube Que ojalá en algún momento Google o YouTube Hagan algo al respecto Mira Es que ahí está Dentro de Velo, velo Es que se ven los astronautas Pues es que se ven los astronautas Ahí está Por favor Digan que es falso Si está en la misma toma La momia El astronauta Dentro De la nave Pues es que es muy raro Ve la vista Es muy raro Es muy extraño Ahora sí Yo les agradezco a todos Muchísimo Espero que les haya gustado Este nuevo formato Aunque estamos dos minutos tarde Sí Espero que les haya gustado Este nuevo formato Que lleva una estructura Y que solamente Al principio En medio Y al final Porque ahorita vamos a leer Los mensajes Por favor en este momento Si quieren dejar un super chat Mándenlo ahorita En lo que Platicamos un poquito Manden por favor Este Dejen sus mensajes Y Yo quisiera preguntarles algo ¿Ustedes creen Que esto que acabamos de ver De la Mona Lisa En la luna Esta momia De un ser extraterrestre Que encontraron Los astronautas De la misión Apolo 20 Es real O es falso Si quieres Es más Si pudieras Cris Si le das click A los botoncitos de arriba Puedes poner una Ah sí Perdón 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 Puedes poner ahí Un este S Una encuesta Vamos a poner ¿Crees que el video No? ¿Crees que la La momia De la luna Es real? Ya Que la gente diga Sí o no Es súper fácil Solamente por favor Háganme un favorzote Ahí está Respondan ese Ese queremos saber Qué piensan ustedes Va a quedar por ahí Ahí está Respondan Respondan Manden sus mensajes No pongan spam Por favor no pongan spam Dejen los super chats Y ahorita En unos minutitos Los vamos a leer Para que nos despidamos Pero antes Eli Ya me duele mi cabeza Me voy a contar hablar Venga Cuéntame ¿Tú qué piensas? Bueno Este No es que si está Está complicado Dígame Porque hay una Si tú crees que es falso Dilo Sí Hay una cara oculta De la luna Sí Que realmente no No hemos visto No sabemos que hay Realmente hay Hay una foto Ajá Supuestamente Pero ya de ahí No sabemos que hay Y no sé No se me hace raro Ver cómo se llama Encontrar este tipo de cosas Porque si no Con anterioridad Perdón Hemos visto estructuras ¿No? Como bases En la luna Desde hace miles Y miles Y miles de años No se me hace raro Que alguna civilización Inteligente ¿No? O estas personas Hayan chocado Y se hayan quedado ahí O sea Si son ¿Cómo se llama? No sé Extraterrestres No sé decirlo ¿No? Sí Que son mucho más inteligentes Que nosotros Avanzados En un nivel Tremendo ¿No? Este Pues no sé No se me hace raro Que puedan como Momificarse Y luego Resurgir nuevamente ¿No? Si le podemos llamar O sea Revivir Como entrar en un estado De coma Ajá Y luego Otra vez Este Regresar Perdón Mira Justamente lo que estás contando Eh Hay muchas personas Que tienen esta idea Perdón por lo que voy a decir Errónea Dicen A ver ¿Cómo va a ser Que unos extraterrestres Tan avanzados Tecnológicamente Se estrellen en la luna? No Pues es que Yo lo pongo así Fíjense esto Jesucristo O sea Lo estoy poniendo de referencia Únicamente Por el calendario Ok Ok Jesucristo cuando estaba En su apogeo A los 33 años Fue literalmente Hace casi 2000 años Ok ¿Qué hubiera pasado Si nosotros Así como lo cuenta El libro De JJ Benítez Del caballo de Troya No se pierdan El capítulo Este lunes Porque Spoiler Vamos a ver un poquito De eso ¿Qué hubiese pasado Si una persona De nuestra época Viaja A la época De Jesucristo Solo 2000 años Solo 2000 años Y le enseña El iPhone De última generación Pero déjate tú De eso Por ejemplo Le enseña Y le muestra Cómo se hace Una operación A distancia Con unos Micro instrumentos Que pueden hacer Cosas que los dedos No ¿Qué pasaría Si les mostráramos Un microscopio Pero O sea Que puedes ver Más allá de una célula Que puedes ver Una bacteria Viva ¿Qué pasaría Si les enseñamos El colisionador De drones Se explota la cabeza Para ellos Pensarían Que nosotros seríamos Como seres divinos Y dirían No O sea ¿Cómo va a ser Que una de estas personas De 2000 años Más avanzado Vaya camionando Y se tropiece Y se pegue Eso no pasaría Pues sí Por supuesto que pasaría Tenemos accidentes Tenemos errores Igual Que en aquella época Solo que con un montón De tecnología Así es Que nos hace creer Que estos seres No cometen errores Claro Que se estrellan Que se pierden Que se mueren O se momifican En la luna Es Súper importante No perder Que no son dioses Son seres como nosotros Inteligentes Sí Con un avance Tecnológico mayor Porque quizá Durante el Big Bang Sí Ellos están más lejos Que nuestra creación Entonces nos llevan 5 mil 10 mil 50 mil O 500 millones De años de ventaja Claro ¿No? Tienen que poder Cometer errores Ahora Ahí está Fuf Súper Voy a leer Los rápidamente Los super chats ¿Me ayudas? Ok claro Sí ¿Sí me ayudas? ¿Me los mandaste verdad? Ay sí Muchas gracias Ahí está Dice Isaac San Oye Te mando un abrazote amigo Dice Tío Fepo Hola Y le iba a leer Dice El tío Fepo dice Hola ¿Tiene un minuto Para escuchar La palabra de los aliens? Ah Sí Sí Ay Quiero un meme De eso Por favor Vázquez Hernández Gema Monserrat Dice Ey Un saludo Pacuando Con el conde Fabregat Yo no lo conozco ¿Tú lo conoces? No No Primero escucho de él Sí Ahí está Narte sí lo conoce Me lo puedes mandar Este Por favor Para que Para que veamos A ver Cuando podemos trabajar Con él Andrés Sebastián Dice Contribuyendo Para el viaje A Perú Eso Sí hombre Perú Hay que ir a Chile Hay muchas historias De entes Brujas Y tenemos que entrevistar a Salfate Tiene que estar Salfate En el podcast Por favor Ahí está Dice Ivancho Silverlands Ivancho ¿Tú lo conoces? Sí De hecho Es el que me estaba mandando Es un muchacho de Chile Sí Que me estuvo mandando historias Ahí está Buenísimo O sea Tiene unas historias tremendas ¿Sí? Sí Buenísimas Con razón Te está saludando a ti Sí Ivancho Sí ¿Lo puedes leer tú? Claro Es para ti De hecho me dijo que si le podría mandar saludos Y yo le dije Claro que sí De hecho le dije que iba a comentar sus historias Dice Hola Eli Gracias por contar mis historias Tengo muchas más Jaja Saludos a ambos desde Chile Este muchacho tiene unas historias Y te lo explica con detalle ¿Sí? Que te pega ¿Es muy buena su historia? Sí, claro Contaba sobre Hay como una bruja ¿No? Que se lleva a la gente Pero antes de que ella se pueda transformar Como en ese ser Tiene que vomitar sus vísceras Y se transforma Y ya cuando necesita regresar otra vez a la normalidad Ajá Se traga nuevamente sus vísceras Mira Ay, discúlpame Es que está aquí mi perrito Ahorita la voy a levantar para que la gente la conozca Dice Rico Castañeda Hola Fepo Hermosa la invitada ¿Qué piensas de Pleiadianos? Reencarnación ¿Y qué son los que nos evolucionaron genéticamente? Hay muchas notas Saludos Acuña Mira Justamente de los Pleiadianos Sí Tenemos dos capítulos Que son bastante interesantes Que es el capítulo de Billy Edward Albert Albert Mayer Parte 1 Y Billy Edward Albert Mayer Parte 2 Con emisiones podcast Le mando un saludote A Sergio y a Minor Que no estén viendo este capítulo Porque a esta hora Ellos graban Pero lo ven al siguiente Así que lo van a ver Luego tenemos este Dice María Uriarte Saludos Desde que te escuché por primera vez Me convertí en tu fan De hecho Te seguí en tus redes Y escuché tus programas Varias veces en un día Ay María Muchísimas gracias Te mando Un abrazote Abrazote paranormal Jafet Hernández Fepo Saludos Una vez en la noche Vi una especie de tubo negro Que llegaba del cielo a la tierra Extraño Pero era más oscuro Que la noche Este es el que quería leer hace rato Cuando estabas hablando de los tic tac Y todo esto Wow ¿Qué tal? Muchas gracias Jafet Te mando un abrazote paranormal Marisela Sierra Lo mando mensaje Pero le puedes mandar un abrazo paranormal Marisela Sierra Claro Marisela Sierra Te mando un abrazo Con muchísimo cariño Hasta donde te encuentres A ver Ahí está Y luego tenemos este Que A ver Muchísimas gracias Max Salazar Voy a dejar que Eli Nos lea este Por favor Ok Saludos Eli y Fepo Siempre presente Como todos los viernes Muy bien Muchas gracias A ver Vamos a leer ahora Dos y dos ¿Vale? Así es Cógelos bien Yo ya vi uno que quiero contestar Que dice Joseph Prisons Prisons Dice Ey Cepo Cepo A ver Pusieron mil nombres ¿Vas a contar alguna historia De chaneques y aluches? Saludos No hoy Pero Si vamos a hacer Así como hoy Fue como De ovnis Y todo esto Vamos a tener Un en vivo Donde se abre Específicamente De duendes Chaneques Yo quiero venir ¿Canejos? Sí, canejos Cadejos 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 Yo canejos Cadejos Cadejos Ahí está A ver Voy a aprovechar Para saludar Muchas gracias Borek MC Dice Fepo Eli Un saludo Desde Querétaro Hermano Un abrazote Un abrazote Voy a leer uno más ¿Tú ya escogiste uno? Dice Sí, es que se pasan A ver Dice Salúdame Fepo Porque se queman las galletas Por estar viendo el podcast Jeje Soy tu fan Marlock Y también Que dice Ay Jackie W Yo quiero ver a la perrita Ahorita te enseño Mientras te escoges dos Dos mensajes Ok Marlock Salúdame Fepo Porque sé que me queman las galletas Ay Por estar viendo los videos Jejeje Soy tu fan Sí, ya me di cuenta Rocío Serrano Fepo habla de los niños verdes que salieron de la tierra Rocío Serrano Sí, sí Voy a hablar de eso en un momento Me gusta esa historia La leí hace muchísimo Creo que era un niño cuando la leí Ok Por favor Lé el de Mario Hernández Mario ¿Dónde está Mario? Ah, Mario Hernández Cuéntanos sobre las humitas Unas supuestas extraterrestres Que llegaron al mundo desde 1440 o menos Mucho menos Todo empezó en España Y Francia Y también hay una fotografía de una nave humita en Japón Sí, es un tema complejo Es que estoy buscando un video específico Que habla de la tecnología humita Y no lo he encontrado Porque quiero adelantarme a unas cositas Pero voy a seguir buscando Y sí, va a haber un capítulo de las humitas Es muy interesante Miren, ahora sí Isaac San Saludos Fepo y Eli Un saludo Un saludote Miren, les presento ahora sí La más esperada de la noche La más esperada de la noche Esta es mi perrija Se llama Rutila Mi prima Polet que nos está viendo Ella le puso el nombre Bueno, es mi prima Es mi sobrina Pero yo le digo prima Claro Y esta es la Rutila Esta es la que duerme conmigo así Este Tiene mucho frío Por eso está así Y aparte No sé por qué está como atrapadita Ay, mi hijita, mi amor Quieren mucho a sus animales Quieren mucho Los seres queridos Son muy buenos Mi hija Te voy a tener que bajar Perdón Porque Ahí está Ya conocieron a la Rutila Eso es Si tiene fotos de sus perritos Que estén viendo el podcast con ustedes Van en las fotos al Instagram Para que las Este Las compartamos en las historias Siempre lo veo con sus gatitos Pero justo en mi nombre Sí Me encanta No me acuerdo cómo se llama Pero hay una persona Es que me encanta Es que hay una Hay una seguidora Que ve el podcast con sus gatos Sí, sí, he visto Y está la foto del gato viendo el podcast Está genial Está genial Ana Patricia Ramos Dice Saludos Fepo Yeli Hace unos años Vi un reflejo extraño en el cielo Como una pantalla con píxeles Soverexpuestos Fue muy raro La Matrix se buggeó El cielo se cae Hay que hacer un capítulo también de eso De 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 los glitches Uy Son buenísimos Y son unos videos excelentes ¿Me puedes dejar este de Esperanza Soto por favor? Para que lo lea Yo te mando un abrazo paranormal Esperanza Lo va a leer Eli Ok Saludos desde Chicago Me encantan tus podcasts Ángel Muchísimas gracias Esperanza Ángel Castañeda Saludos desde Guadalajara Ángel y Jackie Somos tus fans Gracias Ángel y Jackie Les mando un abrazote A ver Oye Que si le pueden saludar a Manuel Zarate Hace rato que le ando a pibir ¿Me lo mandaste acá? No Solo lo ando diciendo Ah ok 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 No te preocupes Manuel Zarate Te mando un abrazote Un abrazote paranormal Y también le voy a mandar uno a Dulce Gudiér Dice Saludos Fepo Te vemos con mi hermana Desde Guatemala Y por ahí ¿A quién más? Es que quería mandar Que la salude Eli Ah 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 Ok ¿Quién quién? Perdón disculpa Manuel Zarate Manuel Zarate Muchos saludos Con muchísimo cariño Amor Hasta donde te encuentres Mira Voy a leer dos rapidísimos Claro Rocio Serrano Dice Fepo Habla de la Siguanaba Mujer con cara de caballo Eli Va a hacer Va a investigar esto Porque también estaba ahí con cara de caballo Y aden sketches Que fue el que Mandó el El primer Este Fan art Que me encanta Que todavía Queda pendiente Que los tenemos que imprimir Lo que pasa es que ha habido mucho trabajo Pero los vamos a imprimir Los vamos a poner aquí Me dice Habla de mi historia Me mandó esta fotografía y tal No la he puesto Porque está Muy larga Ok Y tú sabes Cuando son muy largas Hay que trabajarlas Para hacerlas pequeñas Y poder condensarlas Pero por supuesto que sí Amigo Adrián Porque hasta me acuerdo de tu nombre Vamos a Vamos a leer tu historia Dame chance por favor De hecho si puedes Reenvíame el correo Nada más para que me quede Hasta arriba Y este No mejor no Porque lo tengo separado Ya lo tengo con una Ok marcado ¿no? Si lo tengo marcado Y si me lo mandas de nuevo Va a perder la marca Mejor así lo dejamos Ahora sí Otra vez ya llegaron Nuestros amigos A spamear aquí Dice recién cerrado Dormí feliz Hoy me leyó dos veces Ay muchísimas gracias Ok Ya llegó el spam No se preocupen Ahorita nos los van a retirar Rapidísimo No pasa nada Dice La Mona Lisa de la Luna Tiene rasgos parecidos A la niña que se apareció En la conferencia De un contactado Que fue un tema En uno de tus podcasts Exacto Exacto No me he dado cuenta Qué bruto Se parece a la supuesta hija De Stan Romanek Ok Se parece Por favor ¿Puedes leer el de Osvaldo? Dice Amigo Fepo ¿Qué opinas del astronauta de qué? Del astronauta De Palenque Del astronauta de Palenque Pacal Ya saca promocionales De tu canal Por favor Creo que promocionales Se refiere a merchandising Osvaldo Si va a haber La próxima semana Ya los vamos a presentar Perdón Yo me entusiasmé O sea Yo ya estaba bien emocionado Pero es que entre hacer el diseño Y ver que si la tela Y ver que si Sí, sí Esto y lo otro Porque no solamente Van a hacer player Las otras cosas Está Javier Proximamente Podamos leerlas O si no También las estaré contando Perdón En mi canal Un saludo A Mariel Madrigal Con muchísimo cariño Por favor ¿Puedes poner el de Max Salazar Para que lo lea Eli? ¿Para cuándo la merch Del podcast paranormal? El próximo viernes la presentamos Eli eres mi crush ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué dice el final? Eli eres mi crush Andale Oigan A ver Este Muchísimas gracias a todos Blanca Ya leí tu mensaje Para que no hagan spam Por favor Fepo El niño de Marte Que dice que renació en la Tierra Ah, sí El que dice que vivió en Marte Y que luego tiene ahora Los recuerdos De cuando vivía en Marte Etcétera Hay que hablar sobre reencarnaciones No sé ¿Qué opinas? Tengo por ahí programado Uno de reencarnaciones Es que son cosas En las que no estoy Muy, 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 muy De hecho Perdón Sí Perdón Perdón que te interrumpa Pero me llegó una historia De un muchacho Que recuerda haber visto Sus vidas pasadas Ok Él como que ya tenía Este Pues el ver cosas ¿No? Y se fue con un chamán Y él lo ayudó Como que a recordar Sus vidas pasadas Entonces se recuerda Que había sido un guerrero De hace muchísimos años De la época prehispánica Así que Ay, debe ser padrísimo Recordar tu vida pasada Sí, claro Miren Este Tengo un par de fotos De una vera historia De un ovni De cómo te la va a llegar Belcatim Por favor Liliana también Fepo, buenas noches Saludos Liliana Es súper fácil Recuerden El correo electrónico Para mandar sus evidencias Historias O experiencias Es Paranormal Paranormal Arroba Fepo Punto MX Paranormal Arroba Fepo Punto MX Y la página de internet Es igual de sencilla Paranormal Punto Fepo Punto MX Súper sencillo No se van a perder El correo Paranormal Arroba Fepo Punto MX Y la página Paranormal Punto Fepo Punto MX Les voy a pedir un favor Si mandan audios De una historia O mandan su historia En Instagram No la vamos a leer Les voy a decir Por qué No es en mala onda Si ustedes mandan su historia En audio En video O escrita Por email El email se queda ahí Y lo puedo Marcar Dejar en una carpetita Aparte Historias de ovnis Historias de duendes Historias de fantasmas Poder hacer Pues dividirlas Y trabajarlas Si lo mandan en Instagram No tengo como recuperar el audio Entonces Mandan muchos mensajes En Instagram Si ¿Qué pasa? Si me mandan una historia En Instagram Y de repente la vemos Y digo Oye esto está Interesante Y me voy a dormir Al día siguiente Está abajo de 70 Otros mensajes Claro Y si le digo a Chris Oye hay una historia Que tiene que ver Con una bruja Y así Empieza a mandar Screenshots De 50 historias Claro Y es muy Audios Es imposible De hecho Instagram también te pone Como un límite de mensaje Y luego tienes que estarlo Mandando por partes Y tampoco te deja Audios muy extensos Nada más Te los corta Entonces Mejor hágalo por correo electrónico Es mucho mejor Es mucho mejor ¿Cómo vas con la limpia de Telegram? Sí Hoy en la noche Estoy terminando de apuntar los nombrecitos Yo creo que mañana temprano Hago la limpia Van a quedar como 50 O menos Y ahora sí Ya va a entrar Terca Las personas que estuvieron pidiendo Por supuesto tú Jorge Moreno Y otras personas Hagan este Campaña también Para que venga Jorge Moreno Un en vivo Sí 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 El próximo viernes Va a estar aquí Alex Myers Vamos a ver evidencias De cosas que tienen que ver Con este Ay De gente que hace Urbex Exploración urbana Después El próximo viernes Debe de venir Isaac Y Christopher Va a ser un capítulo doble Es más Si quieres Si quieres venir a leer unas historias Puedes venir en el capítulo de Alex también De hecho Un amigo hace poco El sábado Se fue a Misnebalam A hacer un recorrido de noche Porque también es Creador de contenido Y si gustan Te puedo mandar las fotos Que tomaron De Misnebalam ¿Estuvieron buenas? De noche Sí Yo una vez Les voy a contar algo Que ahí está Chicos la próxima semana Está con nosotros Alex Myers Sí Les voy a contar algo Ahí en Misnebalam Que es el pueblo fantasma Sí Dos veces Dos veces De verdad Lo juro Una vez olvidé un iPad En Misnebalam Y una vez Olvidé unas memorias De mi cámara De esta que está acá Olvidé las memorias Y entonces Me di cuenta Una vez Me di cuenta Primero A las 3 de la mañana Fui hasta Misnebalam Yo solo De hecho Agarré un cartón Que estaba en mi piso Le prendí fuego Y como antorcha Me metí hasta el fondo Buscando el iPad No lo encontré Y entonces Pensé que lo había dejado En la bolsa De una amiga Me fui a mi casa Llegué a mi casa A las 4 de la mañana Y en ese momento Justo al momento De llegar a mi casa Recuerdo exactamente Donde lo había dejado Y regresé al lugar Súper de madrugada Después regresé Por las memorias Por mes o no Porque las había dejado ahí Y fíjate que nunca No me pasó nada Solo a las 4 de la mañana Literalmente Con una antorcha O sea Ni siquiera Luz de un celular Y no me pasó nada Pero Me han contado Muchas historias De eso Sí De hecho Antes de despedirnos Tengo una historia Que me compartió Paola Luna Justamente Un saludo a Paola Luna Ella Bueno Su prima Con una amiga Habían ido Un recorrido En Miss Nevalam Como hacen las agencias De viajes El caso Que comentan Que les habían dicho Que traten De no separarse Del grupo El caso Que recuerdan Que ellas Estaban agarradas De las manos Las dos amigas Entonces dice Que cuando se volteó Vio una mujer Con cabello largo O sea Ya no era su amiga Era como un fantasma Así de cabello largo Así es Que traía agarrada Así de la mano Y luego cuando Parpadeó La mujer ya no estaba Entonces obviamente Alertó Que su amiga ya no estaba Y empezaron a buscarla A gritarle A llamarle Y la encontraron En una casa Justamente ahí De Miss Nevalam En un rincón Escondida Y ella no sabe Cómo había llegado hasta ahí O sea Simplemente se despertó En ese lugar Entonces dicen Que a lo mejor Los aluches Perdón La pudieron haber perdido Perdón Perdón Y después de eso Su prima también Tuvo parálisis del sueño Y soñaba Que la acosaban Y entre otras cosas Que abusaban de ella Durante sus sueños Y cuando se despertaba Amanecía con estos dolores Uy Sí Qué fuerte oye Sí, sí, sí Oigan Este Perdón Perdón No te quiero cortar Solamente les voy a decir Una cosa Sí Yo creo que voy a hacer Un capítulo de 3 horas Y 30 minutos Sí, más o menos Ya llevamos 3 horas exactamente Y 5 minutos Ya nos vamos a despedir Pasado mañana Gracias O sea La buena vibra Llega hasta acá Pasado mañana Voy a convencer a mi madre De que venga Uy Quiero venir A un capítulo No va a venir un en vivo No va a venir un en vivo Pero va a venir un capítulo Que vamos a grabar El día de las madres Gracias Acabas de decir algo genial Va a ser para el capítulo Especial del día de las madres Uy Yo les he dicho Este Mi madre es una luchadora De verdad Es mi faro O sea Es una luchadora Me parece que Tiene la mejor actitud Ante la vida Estuve en un punto Ella se los va a contar Brevemente Porque no es algo que Nos interese O nos gusta hablar de eso En general Pero llegó un punto En el que estaba Casi en estado vegetal Y mi madre hoy en día Está Como al 95 99% De como estaba Antes de sufrir Esta enfermedad Es una mujer Súper fuerte Luchadora Que yo admiro muchísimo Tiene unas historias Increíbles Y hay muchas cosas Que ella me había contado Pero Me los había contado Quizá Yo no le había tomado Tanto interés Cuando lo contaba Ahora le he estado Preguntando muchas cosas Son impresionantes De verdad Hay dos en específico Que son muy impresionantes Entonces Va a venir aquí Este Y Yo creo O sea Con ella No puedo Hacer que esté En un capítulo Muy largo Porque no puede estar Sentada tanto tiempo Ok Ok Entonces Como no puede estar Sentada tanto tiempo Lo que vamos a hacer Es que Voy a grabar con ella Si logramos una hora Una hora Pero que se centren Estas historias Que son impresionantes Algunas yo las he contado Pero quisiera que las contara Ella directamente Que las pidió Son muy importantes Le voy a hacer muchas preguntas Que mucha gente me ha pedido Que le haga a mi madre Sí Y luego Vamos a tener A un invitado O invitada especial Para que nos ayude A continuar con esta parte ¿No? Yo Si quieres Este Vamos a ver Lo del próximo viernes Si tú quieres venir Que viene Alex Para que contemos unas cosas Y puedas contar otras historias Y nos aventamos igual Digo No tres horas Como ahora Pero si nos vamos a aventar Un ratote Yo les agradezco muchísimo A todos Gracias Magical Brian Hernández Gracias Jan y Pia Un saludo hasta La comunidad indígena Guarísima En Colombia Y bueno Yo les agradezco todo Pero en especial Te agradezco a ti Eli Por haber aceptado la invitación Por venir a contar nuestras historias En serio Muchísimas gracias De hecho algo que quería comentar Aquí rápido Venga Yo hace mucho tiempo Cuando Fepo había comenzado Con el podcast Lo descubrí Por un video en TikTok Y ya de ahí Me pasé en YouTube Y en ese tiempo Solo tenías un video Subido aquí a la plataforma Y yo Inmediatamente Me descargué Spot Y me abrí una cuenta Y me puse a escuchar Todos los podcasts Y en un podcast Justamente Hablabas de la manifestación Ok Yo tenía mis dudas Respecto al tema De la manifestación Tenía justamente Paola Luna Es fanática de esto Y luego se mete Y me había comentado Sobre esto Obviamente Empecé a investigar Un poquito más del tema Y yo había manifestado Justamente eso No sé si es Mera coincidencia La verdad no sé Pero yo sí manifesté Estar en un capítulo Del podcast No manches Sí Qué buena onda Ya ven Ya ven El secreto funciona Los sueños se cumplen Claro Siempre Siempre se cumplen los sueños Ahora sí Puedes leer el de Ana Meléndez Por favor Y ya nos despedimos Te amo Eli Y Fefo 1 a 11 Porque es una hora 1 a 11 Ah sí Para el próximo podcast Trener más historias ovni Van a venir historias ovni El lunes Recuerden El lunes Pasen un excelente fin de semana El lunes Capítulo con NAPTE Que está ahí atrás En los controles Va a estar muy interesante Dilo por favor Para que ya nos podamos despedir Este No se pierdan El próximo lunes El capítulo con NAPTE Va a estar buenísimo Esténse pendientes Pero ibas a decir algo más ¿Verdad? Aparte Ah sí 1 a 11 Pidan un deseo Ah pidan un deseo Muchísimas gracias a todos Le quiero dar muchísimas gracias Sobre todo porque ahora sí Nos extendimos un montón Le quiero dar muchas gracias Al equipo de producción A Cris La community manager Que ustedes ya conocen Y que en algún momento También la vamos a tener Aquí en el podcast Vamos a ver cómo le hacemos Yo creo que si lo logramos Que estemos aquí en un en vivo Tú y yo Y vamos leyendo Hacemos un capítulo especial Un viernes especial Donde estemos hablando Con la gente Tú y yo Y contemos varias historias Para que la gente Conozca a Cris Pero yo condicionada Para ver si en verdad Me quieren ver Dice Cris Condicionada Para ver si en verdad La quieren ver Y El lunes Hay un capítulo especial Porque Este como Pues obviamente Platicamos bastante Estuvo muy padre Lo que Lo que platiqué Con NAPTE Tiene unas historias Buenísimas De hecho me muero De ganas de ver la evidencia De las cosas que contó NAPTE Va a estar buenísimo No se pierdan este lunes Recuerden Los viernes A las 10 de la noche Ahora el centro de México Vamos a hacer una publicación Para que se puedan ver los horarios En diferentes países Y lugares de México Porque hay Creo que dos Usos horarios aquí distintos La noche paranormal Los lunes Capítulo programado Pero estreno Donde estamos en el chat De los capítulos del podcast Paranormal Adelante Bueno Muchísimas gracias Por vernos una noche más Y también Muchísimas gracias Por su apoyo Y a las personas Que me estuvieron Mandando mensajes Por Instagram Perdón Muchísimas gracias Disculpen Si no les he podido Responder a todos Porque como dice Fepo Son historias muy extensas Luego mandan audios Y marcas Y luego se pasan A lo último Pero la verdad He tratado de estar contestando Lo más rápido posible Y en serio Neta Muchísimas gracias Por permitirme estar aquí Muchísimas gracias A Fepo Por permitirme estar aquí ¿No? Y pues bueno De verdad Muchísimas gracias También a Nafte Y a Cris Que están detrás De cámaras Haciendo esto posible Así que Muchísimas gracias Y linda noche Muchísimas gracias A todos Gracias Te agradezco De verdad muchísimo Eli Muchas muchas gracias A ti Fepo Ahora sí Y muchas gracias Sobre todo Al equipo de producción A Nafte Que está en los controles A Cris Que está Como community manager Quitando el spam Porque dijimos Una frase Que no debemos haber dicho Yo les agradezco A todos ustedes La comunidad paranormal Que están aquí Hasta altas horas De la noche Con sus mensajes Los estamos leyendo aquí Ya saben Con un ojito de un lado El próximo viernes Lo que les había prometido Para este viernes Pero va a estar muy interesante El próximo viernes también Vamos a ver ahora Sí lo del merchandising Vamos a ir avanzando Un poquito más En esto que vamos a hacer Ojalá Podemos llegar en una o dos semanas A los 100 mil seguidores Y bueno Yo les recuerdo Soy su amigo Fepo Por favor Síganos en todas Nuestras redes sociales En Facebook Twitter No, Twitter Twitter no estamos No sigan en Twitter Porque ahí no estamos Facebook TikTok Instagram YouTube Spotify Apple Music Google Podcast Y Amazon Music Como un podcast paranormal Excepto en TikTok Estamos como paranormal podcast Así es Muchísimas gracias Ya saben Mande sus evidencias Mande por favor Sus experiencias O las historias Familiares O de amigos Más terroríficas E interesantes Al correo electrónico Ah, ¿digo mi correo? No, el correo electrónico Ah, bueno, el podcast Podcast PodcastParanormal No, no es eso El correo electrónico es Paranormal Arroba Fepo Punto MX Tú dices podcast Paranormal Es Paranormal Arroba Fepo Punto MX ¿Te sabes la página de internet? Eh, no se me olvidó Perdón Paranormal Punto Fepo Punto MX Está súper fácil Ahí está Ya lo saben Manden historias Para que apoyen al canal De Eli Monserrat Por Instagram, ¿verdad? Sí, así es Pueden mandarme por Instagram Por Facebook Pero generalmente Suelo responder más en Instagram Ahí está Mándenles por favor Muchísimas gracias a todos Sí Eh, se me olvidó Este Por favor, me recuerdan Que pongamos el video De los backrooms Para que la gente lo vea En Instagram O en Facebook Está buenísimo Obviamente es de alguien más Es un chavo de 16 años Está increíble Increíble Y tiene un montón de videos ya Muchas gracias a todos Les mando Un Abrazote Paranormal Te puedes pedir por favor Nos vamos Claro, muchísimas gracias Por acompañarnos esta noche Por estar ya casi tres horas ¿No? Tres horas Más de tres horas con nosotros Muchísimas gracias por su tiempo Y por permitirnos Perdón Estar aquí Una vez más con ustedes Muchísimas gracias a todos Ustedes ya se saben Cómo es El El mensaje para despedirnos Así es Pero Yo les voy a decir algo Antes del mensaje Porque este Es una noche paranormal Claro Les recuerdo que Estas noches Son noches de misterio Noches de terror Una noche paranormal Y el podcast paranormal Se disfruta mucho mejor Si lo escuchas En una carretera Completamente oscura Y tenebrosa Y no tienes a nadie A quien abrazar Así es En una carretera oscura Tenebrosa Y no tienes a nadie A quien abrazar Nos vemos otro día Chao Gracias por estar aquí Buenas noches